Buenas tardes, me parece que ya estamos emitiendo otra vez. Pido disculpas en nombre de tu organización por los problemas técnicos, que viene muy al uso. Hablar de escuela y tecnología con los problemas técnicos es interesante para empezar a abordar el tema. Me van a perdonar que les tutee, porque si empiezo a decirle qué tal están ustedes, ya van a empezar a pensar que ya tengo una edad. Así que les voy a preguntar qué tal estáis y voy a empezar a tutearles durante toda la ponencia. Y vamos a hablar sobre esto, sobre tecnología educativa y la transformación que queremos que aporte la tecnología a la educación. En pantalla ya pueden verme a mí con mi perro, no confundirnos, porque siempre se parecen mucho los perros a los ambos, dicen. Y está funcionando correctamente ya, ¿no? Me dan el ok, así que sigo con tranquilidad ya. Y resulta que como muchos docentes tuve mucho estrés en la pandemia, en el confinamiento, pero también aproveché para hacer experimentos. Y uno de ellos fue intentar enseñar a leer a Otto. Es un perro inteligente, tuve otros perros, estaba en un estado de ánimo importante, era joven, con lo cual estaba casi en adiestramiento obligatorio. Y digo, pues Otto va a empezar a leer. Y partí, como no, de la emoción y la motivación. Grupos de interés, digo, ¿qué le gusta a Otto? ¿Le gusta mucho el pienso? ¿El pienso vienen letras en el saco? Digo, pues ya tiene motivación. Apliqué la neurociencia, cómo es un cerebro del perro, el perro en qué estado de desarrollo evolutivo estaba, para trabajar con él. Consulté con otro Héctor, que también es psicólogo, que también es muy bueno, que trabaja en la Universidad de Cantabria, para decirle que hiciese una prueba externa, evaluaciones externas. Busqué el método mejor para la lectoescritura, fonético, como dicen Montesor y Emilia Ferreiro. Y además dije, va a ser bilingüe. Y como el pienso viene de Alemania, digo, alemán, con lo cual la excelencia educativa estaba garantizada. Y como yo más o menos domino todas las tics también y creo en ellas, apliqué también tics. Con lo cual les puedo asegurar que la calidad educativa fue excelente y muy exigente. La pregunta que les he trasladado hoy, este viernes a las 6 de la tarde, 6 y media casi, ¿qué aprendió Otto? Tengan en cuenta que yo sé de lo que hablo y sé lo que hago en estos ámbitos. ¿Cuánto creen que aprendió Otto con mis intervenciones educativas? La realidad es que Otto no aprendió nada. Absolutamente nada. Por lo menos, nada de lo que yo le quise enseñar. Aprendería otras muchas más cosas. Porque las personas y los seres vivos aprendemos de lo que hacemos y de lo que pensamos. Con lo cual, tenemos que tener claro, y es un poquitín de perspectiva que quiero defender hoy en la charla, que el aprendizaje no es fruto de la enseñanza, sino de la actividad del aprendiz. Esto lo remarca en su libro que tienen en pantalla, cuando la escuela pretende preparar para la vida, Philippe Rout, que también ha sacado un libro muy bueno hace muy poco, y acaba de recomendar Carlos Magos en su Twitter. Y esto es lo bueno de la tecnología, que constantemente nos pone en contacto con focos de formación muy interesantes. Pues este autor francés recalca que cuando todos los docentes, todas las profesoras y profesores que trabajan en educación sean expertos en aprendizajes, se acabarán debates como de constructivismo. Porque sabremos cómo aprenden las personas y lo veremos en consecuencia. Plantea, y tiene aquí dos gifs en la pantalla, en el que dice ¿Qué pensaría alguien de un científico, de un médico, una médica, un virólogo que no cree en las bacterias? ¿Qué pensaría alguien de un arquitecto, de un arquitecto que no cree en la gravedad? Y hubo momentos en la historia donde no se sabía de estas leyes y había personas que ejercían sin ello. Él plantea un poquitín lo mismo. Cuando las personas que nos dedicamos a la educación sepamos cómo aprenden las personas, se acabarán algunos debates y trabajaremos en consecuencia. Premisa clara, el aprendizaje siempre es individual. Por lo tanto, siempre es subjetivo y se realiza o se consigue mediante experiencias que se comparten con otras personas en un contexto concreto. Hoy ustedes van a asistir a esta ponencia, la mía, que soy el telonero del gran ponente que viene a continuación, y van a aprender cada uno y cada una unas cosas diferentes, en función de quiénes son y qué expectativas tienen en la charla de la que vamos a hablar. Como están viendo, y repito otra vez la cita que comenté anteriormente, que no es mía, es de John Holt, el enfoque principal de la charla es de qué aporta la tecnología para que las personas puedan aprender más y mejor. Vamos a hablar de qué es importante introducir en las aulas actuales para hacer mejor nuestra función. Y nuestra función... La función no es en ese momento actual, hay muchos cambios en toda la sociedad, cambios que han modificado radicalmente algunos ámbitos, y también, aunque no nos demos cuenta, nos resistamos un poquitín a aceptarlo, tienen que modificar y mejorar la escuela. Y hemos tenido una experiencia brutal con el confinamiento. Las escuelas han podido ejercer su función social gracias a la tecnología. Si esto hubiese pasado hace 35 años cuando no teníamos internet, nadie hubiese reclamado de las escuelas el esfuerzo y la responsabilidad que han tenido los docentes gracias a la tecnología actualmente. Y, como no, son méritos de premios como el que el colegio de docentes está reclamando para nuestros compañeros y nuestras compañeras. Introducir la tecnología en el aula implica transformaciones en educar. Y se ve muy pequeño en la pantalla, pero implica transformaciones en los espacios, en el tiempo, en los recursos y, como no, en los modos con los que educamos. Y esto es complicado. Transformar y aceptar los cambios es difícil. Por eso estamos en un momento en el que cohabitan prácticas que no tienen mucho sentido en el momento actual con otras que reclaman cada vez más espacio. De ello hablaremos en los siguientes minutos, que ya les digo que, como están viendo, hablo muy rápido y voy a intentar recuperar el tiempo que hemos perdido con el comienzo de la conexión. Necesitamos a los docentes y a los profesores más que nunca. De hecho, vivimos en el momento mejor para ser docente de la historia. Claro, esto es transformación digital. La buena o mala noticia es que depende esencialmente de nosotros, los docentes. Es nuestra responsabilidad y tenemos que asumirla como tal. Esto nos va a llevar a saber cómo usar la tecnología y a saber cómo usarla para que la educación sea más potente en un mundo más complicado como el que tenemos ahora. Es decir, les pongo una anécdota. Mi bisabuelo, yo soy de Cantabria, de un barcena de Piedeconcha, al centro del mundo, como todos saben, a un pueblo muy pequeño, al centro de Cantabria, mi bisabuelo cuando subía a casa y yo a trabajar con el compañero con el que trabajaba o para el que trabajaba en el caserío, escribían en tiza, en la carretera, los mensajes. Hay que subir arriba, hay que bajar, ya he subido, sube no sé qué. Claro, esto ha pasado solamente 60, 70 años, pero el mundo ha cambiado radical. Este mundo complejo, la metáfora que les transmitía antes de la educación con mi perro, la ha complicado más, o la ha enriquecido, mejor dicho. Si ven en la pantalla, estamos otra vez, o tú y yo, no confundirnos, no confundir al perro con el amo. Y uno de los dos nació en la era digital. Uno de los dos disfruta y confía de recursos digitales. Uno de los dos tiene huella digital, pero no tiene identidad. Y uno de los dos es competente digital. Claro, el perro no podrá ser competente digital, porque él no elabora contenido digital. Pero sí tiene huella, ¿por qué? Porque están viendo en la foto, están viendo en la imagen una foto de él. Ya crea un impacto digital él sin quererlo. ¿Por qué digo que confía y disfruta? Porque el pienso, si quiero, se lo puedo comprar de Alemania. Ya veremos qué repercusiones tiene este tipo de cosas. Pero sin duda, incluso lo digital, hasta auto, le beneficia o le transforma. Claro, esta cita del filósofo Alan Bloom a mí me encanta, ¿no? La educación es el movimiento de la oscuridad a la luz. Y en el momento en el que vivimos, en el que hay más luces, y también a la edad ya más sombra, necesita que haya cada vez mejores docentes. En la foto están viendo una porción, y está puesto así a dredes solamente reducido a la derecha de la pantalla, y aquí a la izquierda no ven el paisaje del Golfo de Mataleñas en Santander, con todo el mar Cantábrico y las montañas de los pasígos al fondo. Iba a decir nevadas para que quedase más bonito, no es verdad, no están nevadas ahora, pero para que lo pueden imaginar. ¿Por qué he dejado en oscuro toda esta parte? Porque cuando capturé el día antes de venir a este chico, que estaba en las similaciones del Golfo, con su móvil, en un mundo digital totalmente conectado, lo dejo entre comillas, o aislado del mundo que le rodea, lo que no podemos es culpar al adolescente o al niño que usa el móvil de lo que no lleva la luz. Y aquí, en esta zona oscura, es donde se debe centrar el educador, para llevar esa luz que necesitan los adolescentes para ser competentes en el mundo digital y para ser ciudadanos digitalmente responsables en el mundo en el que van a vivir. Y aquí llegamos a la madre del cordero. Internet. Cuando hablamos de tecnología educativa hay que hablar de Internet. Porque las personas que me acompañan aquí en la sala, que está llena de la sala del auditorio, tienen todos una edad, son todos de mi edad más o menos, y han conocido otras formas de tecnología que iban a revolucionar la escuela. La llegada de la televisión a la escuela, la llegada del vídeo, y poco ha revolucionado ese tipo de cosas. Pero lo que sí cambió el mundo y ha revolucionado las escuelas, o nos ha puesto en la tarea de pensar cómo revolucionarlas, es Internet. Si les pregunto qué es Internet, y cualquier cambio histórico, cualquier tecnología tiene cosas buenas, si tiene más cosas buenas se aceptan, y también tiene cosas negativas, por supuesto. Si les pregunto qué es Internet, pocos igual piensan qué es esto. Yo cargo esta página, que es un medidor del tráfico real que tiene Internet, y pueden ver los números de acciones que se generan en la red. Vean aquí la cifra de emails enviados, de tweets, de blogs, de búsquedas en Google. ¿Qué hay detrás de cada número? Detrás de cada número hay una persona, y hay una acción humana. Alguien me dirá, puede haber robots también. Y sí, hemos generado robots para que estimulen a personas en las redes, para provocar cambios en otras personas. En este mundo, como ven, es apasionante. Y cada vez hay más personas que aprenden aquí, y necesitamos aquí también personas que eduquen. Porque cualquier educador que tenga un poco de experiencia, sabe que cuando tú no educas, alguien, otro, se va a preocupar por educar. Con lo cual, si no estamos, dejamos de educar. Claro, ante este panorama, hay que aceptar que Internet no es un espacio, no es un lenguaje, no es una expansión, no es un tiempo libre, no es un horror, no es una amenaza. Lo que es, es un hecho social. Y como tanto, tenemos que incorporarlo. Y cuanto más se incorpore desde un punto de vista educativo, mejor haremos esta Internet. Les cuento una anécdota. En la pantalla ven una publicidad de una película, que es una película danesa, y abajo ven al protagonista real con su mujer, de esta película. Este señor fue el seleccionador por rebote en el 92 de la Selección Nacional de Fútbol Danesa. Ahí está Michael Latro, que mucha gente le conocerá, es su hermano. Hay muchos problemas con el equipo, pero como se juega en su país, consiguen llegar hasta la final. Cada vez que pasaban un partido contrapronóstico, el personaje en sus pantallas a la izquierda siempre le decía al entrenador que parasen a cenar en el McDonald's. Y obviamente, yo que he sido entrenador de fútbol muchos años también en el Racing de Santander, sabíamos que la comida del McDonald's no es mejor para un deportista ni para competir. Y nunca les dejó parar el entrenador en ese restaurante. Pero cuando llegan a la final, antes de jugar la final, ese día paran en el McDonald's. Y la Selección Nacional Danesa se baja vestida con el uniforme oficial del país a cenar en el McDonald's. Eso fue en el 92. Hoy sería imposible. ¿Por qué? Imagínense cuántos segundos harían falta para que el presidente del país, todos los periodistas del país, se hiciesen eco de esa noticia. Y algo que era inocente y que era motivador para los equipos se convertiría en un programa público. ¿Cuántos analistas hablarían? ¿Cuántos vídeos harían de los jugadores tomando la cena en el McDonald's y demás? Con esta selección explica lo que hemos cambiado en el mundo simplemente con la potencia que tiene Internet. Y tenemos que darle las gracias a Internet. Piensen ustedes en sus vidas en 5 segundos cuántas cosas positivas hacen hoy gracias a la red. Yo en pantalla les pongo algunas. Gracias a la posibilidad que tenemos para comunicarnos podemos acceder a cualquier fuente de conocimiento real, contrastada, empírica y científica para desmitificar ideas falsas. Eso es muy importante. Además, en la pantalla a la izquierda pueden ver a una niña que está a cargo de otros niños pequeños. Esto fue en un cataclismo que hubo hace poco en Honduras y está en una situación de emergencia y tiene un teléfono. Yo estoy esperando que con ese teléfono estará buscando algo para salir de esa situación. O si la gente se está divirtiendo. Pero también tiene la oportunidad de acceder a mejorar su vida. Y lo puede acceder una persona en situación de emergencia en Honduras que no sabemos qué nivel económico tiene ni qué nivel educativo. Pero puede acceder a la comunicación y a las fuentes que le puedan solucionar la vida. Y veo que también hay aquí en la sala personas que me comentaban que están disfrutando de ser abuelos. Epa, perdonen aquí. Podemos también disfrutar como hago yo a diario y hace mi abuela de 92 años de ver a diario desde Holanda a sus sobrinos a mis sobrinos y a sus nietos. Y les está viendo crecer día a día como van en la pantalla ahora. Esto si se lo dicen a ustedes hace 10 años la mayoría no se lo cree. Pues estas ventajas que tiene la red hay que disfrutarlas y aceptarlas. Y pensar cómo nos pudo un Wallman de estos que comprábamos y que costaban caros además que decíamos mira, mira auto-reverse clac, clac, clac cambia solo la cinta y nos parecía magia. ¿Quién no tuvo ordenadores como el de la pantalla? Con el código binario haciendo ruido ¿se acuerdan? Bip, bip con el tape que había que rebobinar y confiábamos en ello y nos dedicábamos un cuarto día a cargar un programa que no cambiaba mucho el mundo. Pero lo llamábamos tecnología. ¿Y quién no tuvo un reloj de estos calculadora? Que ibas por la calle con la mano levantada esperando que alguien te dijese por favor calculame algo. Y eran sumergibles. Que yo decía ¿Quién se bajará bajo el agua a hacer senos y cosenos de operaciones? Pero eran sumergibles y nos gastábamos en ello mucho dinero. Si se acuerdan este reloj venía con un manual de extracciones. Un manual de extracciones muy gordo. Y la mayoría de personas cuando cogíamos estas instrucciones decíamos mira, mira cómo se dice no sé qué en árabe y mira, mira en japonés. Y nos fascinaba. A día de hoy le puedo preguntar a Shire cómo se pronuncia la palabra en japonés y le puedo decir casi el acento del norte de Japón o del sur. Esto ha cambiado el mundo. Claro, les invito a hacer un viaje en el tiempo. Piensen o recuerden cuando ustedes tenían 15 años y cada uno se va a sus 15 años. Imagínense que les dicen que van a tener en el bolsillo algo como esto y que pueden hacer todo lo que hacen con esto. Seguramente la mayoría de nosotros yo tengo 42 años si me lo dicen cuando tenía 15 años no me hubiese creído todo lo que puedo hacer con esto y lo potente que es y lo accesible que es para todo el mundo. Claro, el reto que es vamos a hacer esto para mejorarnos obviamente. Estos cambios históricos no son nuevos y los estudiamos mucho y aquí hablaba antes el presidente cuando explicaba que los arqueólogos están estudiando el pasado y los historiadores hubo cambios cuando pasamos de ser nómadas a ser sedentarios y alguien le diría a unas poblaciones mira Ale se quedan ahí establecidos al lado de un río con lo bueno que es ser nómada y cuando se pasó de la piedra al metal alguien diría jolín confían en el metal en vez de confiar en la piedra cuando Gutenberg hizo la imprenta tuvo muchos detractores y eso que la imprenta de Gutenberg no cambió radicalmente el mundo le cambió a largo plazo no te voy a decir desde los cambios industriales por ejemplo la palabra asentista que usamos como el que no viene a trabajar viene del alcohol de la asenta aquellas personas que se dedicaban a beber en vez de a trabajar con una connotación negativa el mundo cambió con la tecnología y vivimos un cambio tecnológico radical estamos posiblemente en la última etapa del cambio industrial el cambio digital claro ante los cambios las personas solemos relacionar o en contra de ellos o a favor y esto lo dice muy bien Norman Foster y también nos recuerda Darwin alguien que todo el mundo le podrá dar más prestigio que me pueden dar a mí que quienes son las civilizaciones o los seres que triunfan en la historia natural aquellos que se adaptan a los cambios el mundo se ha virado digital el mundo va a ser digital tenemos que hacer que eso digital potencie y mejore nuestra relación como seres humanos con el medio en que vivimos si ven la imagen y conocen Santander sabrán que esta es mi casa ¿verdad? los profesores nos dedicamos a esta profesión porque nos somos millonarios y nos podemos comprar casas como estas bueno ya saben que no es mía es de un banquero y les voy a contar una anécdota yo estaba aquí con mi hijo en la playa La Magdalena de los peligros y esta socorrista resulta que estaba con un alumno mío le impartía clases a estudiantes de educación física y este era alumno mío y ella estaba con el móvil y yo que soy una persona que me gusta la tecnología jo, ver a la socorrista con el móvil todo el rato cuando estaba ahí con mi hijo ya empecé a hablar mal del móvil de la juventud a pensar mal automáticamente dejó el teléfono ella no me vio lo dejó porque quiso y sacó un libro y se puso a leer y dije jo, que persona más culta qué bonito que una persona lea en la playa para que vean como incluso a mí que creo que la tecnología tenemos connotaciones negativas de lo que puede ser la distracción con un teléfono pero no con un libro con lo cual estamos dando atribuciones morales de su valor a un elemento o a otro sin pensar que estaba leyendo igual estaba leyendo la biografía de la Rosa Quintana por ejemplo por decir a alguien o en el teléfono estaba consultando pues no sé los ODS de la ONU les pongo una prueba porque si me están quedando durmiendo en casa leen la pantalla creo que la leen todo el mundo bien tienen que adivinar qué palabra falta en esos huecos filling the gaps y es la misma palabra les digo que he tenido la suerte de plantear este reto por varios lugares del mundo y solo lo han acertado dos personas una usó la red usó para buscar internet y una persona adolescente de 65 años y el otro fue una persona que se dedicaba a la filosofía piensen qué palabra puede ser y si la ponen en el chat para ver si la adivinan mejor incluso les voy a dar 5 segundos vale muy bien pues la respuesta la tienen con una pista en la pantalla esta frase la dijo Sócrates Sócrates pensaba esto de la escritura cuando llega la escritura a a sociedad griega desconfiaba de la escritura pensaba que era un invento del demonio que iba a transformar el mundo pervertir a la juventud de acabar con la cultura porque Sócrates no escribía pero ¿por qué conocemos a Sócrates? porque Platón escribió ante un cambio radical como la escritura hay personas incluso muy sabias como Sócrates que desconfían y otras que lo aceptan y consiguen y generan esta cultura que nos hace lo que somos los seres humanos estos cambios no han sido nuevos cuando llegó la electricidad la gente desconfiaba prefería las estufas de gas y demás el cambio problemático que tiene lo digital ahora es que nos plantea una gestión diferente de esto que llamamos conocimiento y cultura antes había que memorizar para acceder a la cultura y si memorizabas mucho tenías una ventaja ante otras personas ahora seguimos memorizando memorizamos mucho ¿por qué? porque aprendemos más que nunca lo que pasa que el valor del aprendizaje no es la memorización es el cómo lo aplicamos les hago dos preguntas ¿cuánto mide la catarata más grande del mundo? y si estuviesen aquí y después de ver en sus salones algunos se han puesto incómodo porque claro un profesor o profesora a reconocer que no sabe cuál es la catarata más grande del mundo y a algunos les sanará estamos muy mal acostumbrados a decir que tenemos que saberlo todos los profesores y más si es algo de básicas ¿no? pero resulta que lo importante es que sepan acceder al conocimiento que les lleva cuál es la catarata más grande del mundo y les explico cómo se puede enseñar esto yo cuando impartía geografía secundaria les puedo decir que la catarata más grande del mundo casi mide un kilómetro o 980 metros y que está en Venezuela la catarata del ángel y alguien lo recuerda si lo cuento con énfasis y les gusto a mis estudiantes cómo soy yo cómo hago las clases lo memorizan mejor ahora si les digo vamos a escuchar cómo suena la catarata más grande del mundo y pongo todo volumen en clase cómo suena esa masa de agua seguramente nadie se le olvida ahora si les digo oye cógete las gafas las google card pete aquella esquina y mira cómo es la catarata más grande del mundo y la miran seguramente que tengan una experiencia sensorial mucho más grande y no olvidarán lo que es la tecnología permite esto hacer nuestro aula que a veces es muy aséptico hacer que puedan tener experiencias sensoriales muy fuertes para que puedan memorizar más y mejor claro y además ya cuando hablamos de tecnología no hablamos sólo de reconocer y hablamos aquí de transformación de Bloom hablarán mejor seguramente sobre esto la próxima charla yo les puedo lanzar un reto y les digo cómo es el desayuno cuando tuve la suerte de viajar a Filipinas vi todas las evidencias de la cultura española todavía en Filipinas aunque ha pasado muchos años se ha cambiado mucho la relación social que tienen allí respecto al español pero si no solamente les puedo el problema como educador en el siglo XXI es decirle que me digan lo que es el gran reto es decirle no no hazme un desayuno filipino y la mayoría de ustedes son capaces de hacerlo aunque nunca lo hayan visto ¿por qué? porque cuánto contenido habrá en la red para poder acceder a cómo ser el mejor chef del mundo haciendo desayunos filipinos ese es el gran cambio que plantea la tecnología ahora les mandaría un ejemplo de esto ¿cómo trabajo yo en mis clases? yo si tengo que hablar sobre George Simmons que poca gente le conoce que cada vez más y sobre Castells que ahora que es ministro todo el mundo le conoce y antes le conocíamos menos personas yo llego a clase y les digo por favor ¿quién es George Simmons? y si nadie lo conoce digo pues tienen 15 segundos para conocerlo 15 no porque eso va a ser superficial les dejo un tiempo que haga falta para conocerlo digo quiero que me den un resumen de su teoría y que me den además las ideas fuerzas relacionadas con la materia a trabajar en ello y entonces empiezan a buscar si no tengo internet no pueden buscarlo tengo otras fuentes si tengo la red empiezan a buscarlo y lo puedo complicar mucho más no vale buscar solo en Wikipedia tienes que buscar cuatro fuentes tienes que acceder a su Twitter porque pueden llegar incluso al Twitter del autor incluso pueden preguntarle al autor es un cambio revolucionario a como estamos acostumbrados antes y seguramente si preguntan algo interesante el autor le responda me ha pasado a mí ayer publiqué un agradecimiento a Fecha Rendoles por su libro sobre la desigualdad y me contestó no el placer es que me lo leas tú pues me estoy leyendo el libro mucho más motivado porque quiere que me lo lea el autor imagínense este es el gran cambio que tiene la potencialidad de internet voy a enseñarles una frase que me encanta que lo dice el ministro actual que tenemos Castells en el que él dice que internet es como la electricidad es la infraestructura de nuestras vidas ya en el siglo XXI y les cuento una anécdota como ven yo ya tengo unos años y tengo un padre que se ha jubilado hace muy poco y está felizmente jubilado que siempre trabajó en el extra de riesgo sabía de electricidad mi padre y hace ya unos 8 años cuando empezaba a llevar clases en la universidad me decía jo ¿cómo llevas todo en internet? digo ¿por qué no voy a llevarlo? y dice si te falla internet ¿qué pasa? me digo papá si no uso la tecnología más potente que tengo ¿cómo voy a ser el mejor profesor que pueda? y dice ya pero si te falla y digo ¿y si me falla la luz? claro vi con un candil a clase por si falla la luz claro no puedo educar por si fallase con menos potencia tecnológica porque entonces caigo en aquello que decía John Dewey a las generaciones futuras no se les puede educar como ayer hay que educarles hoy pensando en el mañana para que lo que aprendan conmigo sea competente mañana no ayer es curioso que dando una conferencia en Honduras me pasó llegué y no había electricidad ni internet ni electricidad y entonces ¿qué pasó? pues apareció el pedagogo que soy claro si no soy un pedagogo y solo lo que hago es implantarme mi capacidad con las herramientas tecnológicas entonces dependo de ellas y es al revés ellas tienen que depender de mí para brillar en aquello que yo haga cambios ¿qué es lo que vamos a leer hoy? ¿qué cambios provoca la red o internet cuando hablamos en nuestros aulas o en la función de educación? pues por ejemplo esta pirámide de la sabiduría que la explica muy bien Edgar Morin en su libro La mente bien ordenada les pongo una anécdota para explicarlo bien vivimos en un mundo en el que hay más datos que nunca esto es impepinable hay muchísimos datos tantos datos que a veces provocan desinformación y hay gente que le interesa lanzar datos incluso falsos para provocar desinformación y estos días estamos viendo mucho de esto desgraciadamente ¿vale? ¿qué es un dato? un dato si les pongo un ejemplo aquí viendo delante el teclado un dato son las letras y los números que dan un conocimiento eso es un proceso claro de educación el gran nivel es la sabiduría ¿qué es esta sabiduría? es usar el conocimiento y tiene un componente ético usar el conocimiento para un bienestar mío y si puede ser y aquí viene la parte más ética para todos los demás para mejorar el mundo que a quién le gusta dedicarse a educar para mejorar el mundo y explico toda esta pirámide con el semáforo que tienen a la derecha en un mundo en un mundo TIC que sería mejor hablar casi en un mundo TAC tecnologías de aprendizaje y conocimiento ustedes van conduciendo aquí en Madrid por Foncarral o allí en Barcelona Piedeconcha también conduciendo su coche ya sea eléctrico o sea de combustión normal llegan a un semáforo y tienen datos ¿cuáles son los datos que ven en el semáforo? los colores y que están encendidos o apagados ¿no? y si van a la China o van a Groenlandia el semáforo lo entiende todo el mundo es una información muy clara ¿no? pero ¿qué ocurre cuando vamos por Madrid? yo sé el dato color sé la información que tiene y sé el conocimiento y ustedes van conduciendo llegan a un semáforo en ámbar que significa peligro y que hacen todos ustedes o la mayoría acelerar peligro cuidado está en ámbar que no me coja el semáforo y acelero claro este es el último de pedraño que estamos llegando la sabiduría el gran reto que tenemos actualmente es tener los mejores y las mejores profesoras maestras maestros y profesores es decir los mejores docentes para en un mundo lleno de datos de información y conocimiento poder ser sabios por eso dije antes que vivimos la mejor época del mundo o de la historia mejor dicho para ser profesores ejemplos de esto me imagino que mucha gente se acuerda de la encarta ¿verdad? y cuando apareció la encarta todo el mundo que la quería comprar y decíamos joder la encarta que potente tiene vídeos tiene gráficos tiene una información claro veníamos con una idea de las enciclopedias y había una profesión que era vendedor de enciclopedias iba a tu casa llamaba al timbre subía a tomar un café un extraño sacaba la enciclopedia y se la comprábamos y la pagábamos a plazos y decíamos joder que compra he hecho que enciclopedia como invierto en el futuro de mis hijos de mis hijas esa enciclopedia igual estabilitada en el 83 la comprabas en el 86 y acabas de pagarla en el 88 y decías que sabiduría y estamos comprando sabiduría hecha por una única fuente y seguramente hecha en una sociedad diferente a la nuestra seguramente anglosajona y además ya desfasada y pagamos por ella muchísimo comparen esto con la posibilidad de informarnos e informarnos en internet claro aquí hay que saber a qué fuentes vas ese es el gran reto saber que la información Alcacedo me generó un conocimiento contrastado por eso plantean Poz y Monereo que el gran debate que tienen las escuelas es saber si los valores y competencias que teníamos de siempre siguen siendo útiles hoy y algunos por fortuna o por desgracia ya no lo son por eso hablamos de cambios esta clasificación que ven en la pantalla junto a la cita de Siemens que la he puesto en inglés para que convaliden la formación por un B2 para ustedes así tienen ya un mérito más este viernes pues resulta que ahí le habla que lo importante no es la tecnología las herramientas las apps ni la marca del teléfono ni la marca de ordenador ni si tengo un micrófono de seta o tengo un micrófono normal lo importante es los cambios no tenemos un cambio radical yo desde aquí puedo llegar a todos sus salones a todas sus casas eso también es revolucionario es una suerte para ordenar todo esto Rubén Puente Dura en el 2006 hace una clasificación muy sencilla y muy potente dice las TICs tienen sentido en educación si mejoran y además más que mejorar si transforman pero transforman ¿para qué? para que aprendan más y mejor las personas y hay cuatro niveles sustituir ese nivel que menos interés tiene les pongo un ejemplo me contaba un compañero de Cantabria que una de sus docentes estaba encantada porque desde su salón de casa daba clases a sus chicos y sus chicas y lo hacía así cogía la webcam cogía el libro de texto y decía tú lea aquí el estudiante leía o no leía si no leía tenía una reprobación imagina decía siguiente y con la webcam iba enfocando el libro y decía qué maravilla la tecnología cómo das clases claro este es el gran peligro ahí sustituir a veces se empobrece y también lo recuerda esto Oscar Centeno director de de Santo Domingo de Arguete creo que es el centro en el que dice que si cambiar un texto por un texto PDF posiblemente empobrezca la relación y claro que lo empobrece porque es mucho más árido y mucho menos rico un texto en pantalla con un texto en la mano si sustituyo algo es para mejorar y si no no se sustituye claro vamos al otro escalón a redefinir que es el gran reto vamos a redefinir para qué vienen los estudiantes a mi clase estando yo responsable de ellos teniendo una red como internet tan potente para aprender y ahí llegan los cambios que les dije antes cambios de modos cambios de espacios cambios de recursos cambia automáticamente todo y pasa en centros como este y es Torres Quevedo de Santander que monta un proyecto llamado Telequino en honor a Torres Quevedo y resulta que los estudiantes que trabajan por ámbitos docencia compartida con metodologías activas experienciales que trabajan fuera del aula que resulta que cambian la clase cambian los contenidos las fuentes de acceso a conocimiento y cuando a un niño le dicen dibuja como es el Telequino ponen el centro a su Chromebook es la ventana a un mundo enriquecido y ahí el profesor tiene que ser un gestor y un guía de estas tecnologías sin duda cada vez hay más centros que usan bien o muy bien la tecnología y que son referentes y cuando yo digo bien lo digo desde el punto de vista de que la usan de forma saludable y que transforman la relación educativa porque si transforman la relación educativa pero no es ni seguro ni saludable no es un buen uso así puedo hablar del colegio Santo Domingo que he dicho antes de Oscar puedo hablar del colegio Fontán que es espectacular como transforman sus aulas y su espacio en Bogotá y lo transforman en red pública y red privada y resulta que cuando teniendo para que se hagan una idea si no lo conocen no hay ni siquiera clases en este centro se agrupan los chavales por su trayectoria educativa de cada uno y todos los avances van ligados por un programa educativo que les dice qué porcentaje están asumiendo de la materia en función de su trabajo con el cual ellos organizan incluso el tiempo en el trabajo pero cuando les preguntan ¿cómo queréis que mejore el centro? no dicen más tecnología lo que piden saben que es espacios para artes y para hacer más actividades deportivas porque la tecnología tiene un lugar un momento y un espacio no puede evadir todo no puede cambiarse la educación física por el sports por ejemplo no por los ámbitos diferenciados o también pasa a aulas como este aula maker que tienen en este colegio de Granada que no recuerdo el nombre pido disculpas porque lo había memorizado y se me ha olvidado donde los estudiantes hacen constantemente y trabajan con elementos tangibles y recuerdo en la cita anterior que las personas no aprendemos de lo que enseña a otro sino que aprendemos de hacer y de pensar este hacer y pensar ven una foto de una escuela pionera una escuela pionera en 1905 la escuela laboratorio de Dewey en Chicago si ven la pantalla pueden observar que hay un grupo clase de una edad seguramente organizada por edades pero vean como están o mejor dicho escuchen esta aula aquí escucharán la vida que reclamaba el ingeniero de los ríos para las aulas aquí hay personas que aprenden siempre ¿por qué? porque están haciendo y al hacer están pensando el reto como docente es usar la tecnología para que hagan y aprendan el currículo educativo que yo tengo que enseñar claro y aquí provoca cambios directamente que pueden asombrar en el aula sobre todo ligados a la uniformidad en el aprendizaje que ya les digo que aunque sea muy común es muy falsa nunca aprendemos a la vez ni lo mismo todos ni todas lo explica muy bien otro profesor Néstor Alonso conocido como profesor Potachot también lo explica muy bien en estas bonitas infografías que hace dice las TICS llegan para cambiar como hacedo la información pero también modifican como comunico los aprendizajes y permiten una mayor expresión y aquí yo completo esta idea de expresión con personalización o individualización de los aprendizajes el reto es que tengamos la web como terreno de juego y cuidado no como terreno de juego simplemente del aula sino de la vida porque el mundo es digital me ha gustado al llegar aquí que estaba la escuela de mayores yo fui ponente cuando era muy joven fui ponente en la escuela de mayores de Santander iba por algunos pueblos dando también formaciones y me preguntó una vez un señor de cierta edad me dijo oiga profesor y eso que dicen de Twitter en el parte que es el parte hablaba del telediario y él veía que había unos políticos decían ha publicado no sé quién en Twitter esto fue hace ya 8 o 10 años y quería saber qué era eso para entender el mundo dar la espalda a internet dar espalda a la web es entender peor el mundo claro esto modifica radicalmente todo quién son los usuarios los medios las herramientas y también qué relaciones establecemos entre ellos dentro del aula y básicamente lo que hace es expandir el aula y hace posible canalizar aquello que decía también John Holt de que el aprendizaje no se detiene al salir del muro de las escuelas sino que el estudiante aprende 24 horas todos los días ante estas realidades hay resistencias claro que sí y les pongo un ejemplo este es un colegio de Ecuador que visité en una ponencia que hice allí en el que tenían un programa muy bueno para trabajar la ajedrez en el que decían es que los chicos y las chicas de infantil ellos querían el ajedrez como una forma de desarrollo global para todas las etapas entonces para introducir el ajedrez infantil habían creado este ajedrez o sea habían adecuado el juego del ajedrez a lo que necesita un niño de estas edades y son esas figuras grandes en las que pueden jugar fantasear con ellas imaginar subirse así se aprende a jugar el ajedrez en esa época en la edad infantil seguramente luego cuando tenga otra edad jugará de otra forma pero a la vez tenían un taller taller de mouse y yo cuando lo vi el título dije mouse será de mickey mouse que hacen animación o que dibujan o ilustran o será que tiene un animal y ven como un animal pues se relaciona con el mundo no era de mouse de ratón informático y el taller era que los niños de esa edad aprendiesen a manejar un ratón les vuelvo a la pregunta ¿creen ustedes que hay que enseñar a un niño a manejar un ratón? no hay que enseñarle a manejar un ratón hay que enseñarle a qué se podría hacer con un ratón y en estas edades hay que decirles que toquen poco el ratón porque los niños en infantil necesitan muy poco lo digital este autor que tienen aquí en la pantalla planteaba en los años 70 creo que está por aquí la fecha en 71 planteaba ya decía qué raro es que la potencialidad de los ordenadores cuando ha llegado la educación no ha modificado las viejas maneras que teníamos de educar y si no las han modificado es porque directamente aluden a lo que ven en la pantalla en la ilustración anterior superior perdón hay tres niños en edad educativa pero en sus pantallas están conjuntamente con lo cual no es algo individual o aislado están como sentados conjuntamente pero en sus pantallas hay tres actividades diferentes la tecnología nos permite romper con este viejo cliché que condiciona a la educación actual todavía que es que todo el mundo tiene que aprender al mismo tiempo a la vez de la misma manera con la misma herramienta en el mismo lugar para evaluarles a todos igual pero para medir aprendizajes que son radicalmente diferentes en cada uno de ellos y de ellas si tiene un valor la tecnología es este poder trabajar como se parece en la ilustración de forma personalizada en un mismo espacio claro esto choca con un radical entendimiento de que ha sido la educación cuando las escuelas se hacen sistemas populares y públicos para todas las civilizaciones pues se copia un modelo de transmisión de conocimiento un modelo basado en la fe y en el control de la audiencia y así tenemos como ven a la derecha espacios que casi replican esta forma de transmitir conocimiento es radicalmente diferente los aprendizajes que se tienen que dar en el espacio continuo y aparecen cosas que me llaman mucho la atención como por ejemplo el que haya todavía pizarras en el aula en casi todas las escuelas o centros educativos ¿qué se hace en una pizarra? imagínense posiblemente la principal función de un educador es comunicar pero cuando escribo una pizarra ¿qué comunico? ¿con qué parte del cuerpo comunico a mis estudiantes cuando estoy escribiendo? ¿quién bebe en la pizarra? ¿quién va a poder entender? ¿cuánto tiempo lleva escribir una buena pizarra? claro en el momento actual tenemos muchas posibilidades para que las personas puedan acceder a la comunicación mucho mejor que escribir en una pizarra posiblemente esto nos lleva a plantear otro sistema un sistema más centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza y recluimos y obligamos a los estudiantes más años que nunca desde más jóvenes que nunca hasta más viejos que nunca a estar con nosotros en las aulas y van a centros de enseñanza lo lógico es que en el siglo XXI vayan a centros de aprendizaje y eso implica cambiar muchas cosas posiblemente se explique bien en este sistema es un sistema de Mark Pelsky y explica que tradicionalmente ponemos a niños niños y niñas en contacto con contenido y ese contacto que el contenido siempre la aglutina les pone o le oculta a veces en función de sus intereses el profesor y la profesora creemos que aprende y así funciona en la mayoría de centros educativos del mundo o han funcionado hasta ahora con ese aprendizaje se supone que hemos tenido las personas más educadas que nunca y por lo tanto podríamos llegar a la conclusión que vivimos en el mejor mundo que nunca claro ante esto se preguntaba el otro día César Bona decía claro si los niños estudian más que nunca lo que son los músculos los sistemas digestivos todo lo relacionado a la salud ¿por qué vivimos en una sociedad donde hay más obesidad que nunca? donde tiene mayor problemas de educación mental los adolescentes que nunca ¿qué está pasando? o por ejemplo si sabemos más que nunca de cómo cuidar a los animales de cómo son los animales de qué tipos de estructuras tienen como seres vivos todo este tipo de cosas ¿por qué abandonamos más animales que nunca en nuestra sociedad actual? y así podríamos hablar de muchas más cosas que se supone que el conocimiento vaya a responder y que no responde en cambio Pronsky dice vamos a cambiar el mundo vamos a cambiar el mundo cambiando como educamos ponemos en contacto a niños con problemas reales que tienen que solucionar por ejemplo a un niño de primaria y a una niña les puedo plantear un problema para repartir una pizza un problema que se llama matemáticas que también puede ser un problema de otros si hay estudios ingredientes de la pizza puedo hablar de otros ámbitos también pero si les acostumbro a resolver problemas voy a tener problemas acostumbradas a personas perdón acostumbradas a tener soluciones ¿por dónde pasa la solución? porque aprendan como ven en la pantalla por lo tanto las personas que resulten de los centros educativos van a ser personas acostumbradas a mejorar el mundo algo que persigue por ejemplo el aprendizaje de servicio imagínense que lanzamos a la humanidad una generación completa de personas acostumbradas a mejorar y a cambiar el mundo entonces posiblemente resolvamos algunos problemas que tenemos existenciales en este mundo que como por ejemplo los ODS quieren cambiar y mejorar para el 2030 ¿en qué incide también la tecnología? en los garantes del aprendizaje que dice esta cita que además es del Banco Mundial no es ninguna fuente sospechosa de ser muy humanista que plantea que la emoción y la motivación son los grandes motores del aprendizaje y esta frase de mucha gente que ha dicho a mí no me pagan por motivar y emocionar a la gente cuando digo eso lo que estoy diciendo es que no me pagan por aprender porque otros aprendan y tengo una mala noticia a los docentes nos pagan porque las personas aprendan no porque yo enseñe y cuando voy a la aula pensando eso cambio radicalmente mi relación con los estudiantes todo esto también tiene interacción directa con la taxonomía de Bloom y con el trabajo por competencias que promulga también el Deep Learning o el Learning World es decir vamos a llevar a los estudiantes a las escuelas no a hablar de patinaje sino que aprendan a patinar no les voy a hablar de salud sino que sean saludables no les voy a llevar a que entiendan la tecnología sino que apliquen la tecnología para que sean ciudadanos responsables y aquí cambio radical el uso del acceso a conocimiento no les llevo a que tengan acceso a conocimiento a comprensión sino que llevo niveles más exagerados a los máximos posibles a que evalúen filtren a que sean capaces de sintetizar y en estos niveles más que nunca para poder ser exitoso y ser competente me hace falta conocer y comprender sin duda muy bien claro pasan cosas como esta la tecnología más que nunca nos ayuda también a recopilar evidentes de aprendizaje cuando alguien me comparte un aprendizaje en un portafolio digital o me lo deja en alguna plataforma digital se queda datado filtrado nominado y almacenado lo que no puede ser es que como me pasaba a mí hasta hace muy poco que descubrí que estudiantes universitarios entregaran sus tareas así en papel y boli en una hoja en plástico para demostrar que ahí tienen competencia lingüística de inglés en el siglo XXI es complicado entender esto esto no quiere decir que no haya peligros creo que se está teniendo un bien mensaje pero internet cuando hablamos de menores y educación obligatoria no es un lugar no es un lugar para niños y para niñas es un lugar para adultos y tiene peligros por eso dejo la zona en negro para que pensemos en los peligros que tiene y plantea retos complicados por ejemplo este que va a ser de los robots que vamos a hacer con los robots cuando interaccionen con nosotros como vamos a articular con ellos con límites éticos y demás pero ha pasado y se han dado noticias como esta un avatar en Roblox que es un juego para niños y para niñas de en torno a los 8 a 10 años fue violado por otros avatares y sus padres lo grabaron y pusieron una denuncia y se buscó más protección resulta que si la plataforma más potente de pornografía que hay en la red la segunda búsqueda en el 2018 fue un videojuego el Fortnite ¿qué quiere decir esto? que las personas que jugaban al Fortnite algunas también consumían pornografía porque serán adultos seguramente esto presenta un mundo muy complicado en el que hay que ser mejor que nunca educadores ¿a qué edad acceden o tienen contacto el 25% de los estudiantes en primaria a contenidos pornográficos? y piensen ustedes lo que suponía la pornografía o acceder a ella en su época y aquí no estamos jugando a la pornografía sino el acceso para personas en formación como son los aprendices que tenemos pues ahora resulta que según las investigaciones entre los 8 y 10 años el 25% de niños de forma accidental la mayoría de ellos ha tenido contacto con la pornografía con lo cual nos plantea otro reto ¿cuándo vamos a asumir la educación sexual para evitar que la pornografía llegue antes que los educadores a un ámbito tan importante en la vida de las personas como la sexualidad? como ven es complejo y luego también hay las fake news si ven la pantalla de la izquierda de Amazon que por cierto no lo voy a contar hoy pero esta mañana me he despertó y he decidido que no voy a comprar nunca más en Amazon lo siento mucho por si alguien lo está viendo por Amazon lo contaré en otra charla si me invitan resulta que Amazon publicita estos utensilios para hacer yoga y yo cuando lo vi dije jo pues mi clase de yoga no usa esas herramientas pero en su publicidad habla de yoga y de deporte cuando seguramente tengan otro uso diferenciado y también que no quería dejar de decirlo hay un problema que afecta la salud con la nueva tecnología y este este educador este científico perdón ha estudiado muy bien cómo afecta al sueño la exposición que tenemos a las pantallas y sobre todo cómo afecta a los adolescentes que si se van con su ciclo hormonal que ya le tira el sueño y no están pensados para que biológicamente madruguen si encima se van con una luz que les retrasa la animación del sueño provoca cosas complicadas y yo les recomiendo porque si alguien decía que no iba a dar ningún consejo pues aquí tienen uno esta aplicación que tiene este gratuita que ellos han promocionado FLUS lo que hace es un filtro que automáticamente a la hora que tú pongas en tu ordenador te quita ya mucha luminosidad de la pantalla para que no te afecte al sueño lo mejor sería apagar el ordenador pero quienes trabajamos con estas cosas sabemos que a veces es complicado dejarlo a las 10 de la noche cuando tienes un rato bien y internet tiene muchos tesoros les voy a compartir alguno por ejemplo el Louvre ha liberado digitalizado toda su colección y ustedes pueden acceder a todo su catálogo para visitarlo desde su casa esto es una gozada claro es mucho mejor visitarlo pero no todas las veces se puede ir a París tan rápido ¿no? y además pueden verlo en diferentes idiomas no sé si conocen Google Arts and Culture pues es una biblioteca es un manual de arte espectacular que si en su buscador acceden les permite filtrar todas las obras del mundo que están catalogadas por artistas y automáticamente usted busca al artista que quiera ver y tiene todas sus obras o unas cuantas de ellas explicándolo pero dice no, no no lo quiero por artistas lo quiero por por perdón por técnicas y accedes a todas las técnicas reconocidas que hay en el arte y lo tienes sin un clip alguien dará clase de arte muy bien sin usar Google Arts pero jolín teniendo algo como esto ¿cómo no usarlo? y además tiene una parte también tiene una parte de experimentos donde hay personas de todo el mundo plantean experimentos artísticos para compartirlos y hay uno que es una locura que a mí me encanta que no lo pondría ahora por falta de tiempo en el que por ejemplo con un teléfono puedes hacer un agujero en el suelo en el que estás enfocando y te lleva a la otra parte de la tierra para que veas qué pasa en la otra parte de la tierra es una simulación pero te lleva al otro punto cosas interesantes que ya veremos si tiene aplicación educativa o no porque estos son experimentos pero la potencia de esta herramienta pues es brutal para las personas que trabajan arte alguien me decía bueno pero para el arte está muy bien pero perdonen ustedes un poco una clase de lengua también se puede dar aquí elijo una colección y vamos a trasplicar una visita por el MoMA y me lo explicas en lenguaje descriptivo o en lenguaje prescriptivo o me uses un tiempo pasado o otro y le estoy creando al estudiante un entorno en el que puede ser emotivo o atractivo si obviamente tienen interés por el MoMA claro si no tienen ninguno pues no habrá elegido bien el cebo y esto es importante que también lo contaba Néstor Alonso el otro día ayer no el miércoles me decía un docente jo es que a veces hago actividades muy motivadoras pero cuando la hago no les gusta y decía Néstor Alonso que lo había contado a un compañero que se acababa de jubilar dice es que muchas veces hay personas que van a pescar siendo docentes y en el cebo ponen un cebo que gusta al pescador en vez de al pez y luego se quejan de que no pican claro si soy educador para lo que quiero que motivarles tengo que poner un cebo que le guste al pescado no al pescador hay muchas herramientas esta es Google Skype para la gente que le guste el universo aquí puedes tener acceso a todas las imágenes que ha producido la NASA y otros organismos sobre el universo y lo tienes en un golpe de clic pues me imagino que habrá muchos docentes que serán capaces de sacar un uso espectacular de esta herramienta resulta que una fuente como el National Geographic te pone también una infografía para que entiendas como creció y como está urbanizada toda Nueva York y te lo pone de esta forma organizada por barrios y puedes ir pasando el scroll para ver los escacielos y demás pues entiendo que a alguien le puede interesar y alguien diría bueno pues para geografía o para urbanismo pero también para entender a un puente en Nueva York de Lorca seguramente mejor si nunca has estado allí les sigo explicando joyas esta página hace infografías interactivas y pueden tener esta donde se resumen todas las características de las mariposas que hay en Estados Unidos o esta otra en la que explica el ciclo del embrión y no me negarán todos ustedes que igual no les interesará nada esto pero lo están viendo en pantalla y les atrae y les emociona así con otros contenidos como por ejemplo cómo funciona un músculo algo que todo el mundo usamos y que a veces nos cuesta explicar cómo es la contracción muscular cómo son las microferrillas pues aquí en esta infografía se explica obviamente sí que tenemos una una desigualdad la mayoría de contenido está en inglés pero resulta que a nuestros estudiantes les presionamos mucho para que aprendan inglés para ellos no va a ser un problema acceder a estos contenidos ¿de acuerdo? y así tienen muchas más ¿qué más joyas hay? pues les voy a explicar alguna más y no me voy a extender mucho más para ahorrar el tiempo para Héctor pero no me puedo privar de diseñarle estas que vamos a ver aquí a continuación por ejemplo Inpieces que es una página creada por un ilustrador en la que con una música muy interesante no sé si se va a oír en la presentación pero si no lo pueden comprobar pone las 30 especies del mundo más que están en el mayor peligro de extinción para que todo el mundo aprenda sobre ellas y además están diseñadas gráficamente con un estilo propio de diseñador gráfico y te pone todo lo que tienes que saber sobre ellas la información que tienes sobre ellas y también la posibilidad de acceder a los problemas que tiene la extinción y acceder a aquí tienen estadísticas de de cómo es la especie de por qué tiene problemas pero también te pone la posibilidad de acceder a organizaciones que trabajan para protegerlas pues en muchas escuelas y en muchas materias esto puede ser interesante esta es una joya que a mí me encanta y el autor tiene otro vídeo es un vídeo interactivo en el que accedes y te explica toda la perspectiva desde la segunda guerra mundial pero planteada desde el número de muertes que han tenido todos los países y si eran civiles no eran civiles y este tipo de cosas y te lo compara con las muertes por terrorismo en los años sucesivos desde la guerra mundial y si se carga ahora que va a cargar van a ver lo interesante que es verlo gráficamente además está narrado por una buena voz y ahí ven esos datos todos esos epígrafes son las personas que murieron durante la segunda guerra mundial y aquí los compara por años por países por procedencias si eran civiles o no eran civiles y al final ahora si recuerdo en qué plato te da pues aquí te compara el resto de muertes que ha habido en otras batallas y otros atentados terroristas a lo largo de la historia pues sin duda es una herramienta que atrae para aprender contenidos ustedes me tendrán que decir en sus aulas cómo la van a usar y para qué pero sabiendo que existe podrán sacar un uso pedagógico sin duda esta herramienta es una especie de google maps del cuerpo humano las charlas de TED para hablar sobre diferentes temas son espectaculares photomap permite hacer con un enfoque de un teléfono permite hacer cálculos matemáticos escritos a mano y alguien dirá pues ya se ha olvidado cálculos matemáticos y tengo una herramienta y dices o no les permito usar la cámara y les digo que me expliquen el procedimiento que ha dado la cámara y yo les obligo a que expliquen cómo trabaja la cámara no que se puede usar la cámara no sé si me estoy explicando pero ahí aparece la labor pedagógica del docente no voy a hablar de las expediciones de google de inmersión en 3D pero son potentísimas les enseño dos cosas más y ya casi me voy a callar la boca historiografía es una representación gráfica de la mayoría de entradas que tiene la wikipedia es decir cada punto negro es una entrada de la wikipedia pero se pueden filtrar por entradas de música y por entradas de guerra con lo cual yo les puedo decir a mis estudiantes y luego están también datadas les puedo decir para estudiar diferentes enfoques históricas cógete la entrada que te quieras de los años 60 y explícas a tus compañeros y con eso vamos construyendo todo el contenido curricular en torno a ello pues es una forma interactiva de llegar al material pues muy interesante o muy potente mejor dicho y luego por ejemplo y además me gusta mucho el lema que tiene que son los covering logs que han diseñado un auricular que te le pones en la oreja se le pone otra persona en su oreja él habla madrileño yo encanta bro nos entendemos perdonen por la broma él habla en alemán y yo sin saber alemán él en el auricular le detecta el idioma y le traduce y esto que era experiencial hace 4 años se comercializa ahora ya creo que son por algo como 200 dólares o 250 y me gusta el lema que dice se acabaron las barreras para aprender idiomas es decir se acaban se eliminan las dificultades pero alguien dirá pues un profesor de lenguas ya no tiene sentido no al contrario un profesor va a tener asistentes en el oído del aprendiz y le va a decir pronuncia bien porque no te entiende la máquina y vamos a aprender a pronunciar con un ayudante en cada oreja de los estudiantes si queremos por ejemplo ahora si alguien da la espalda a esta tecnología pues tendrá que ser mejor docente para educar con menos con menos recursos sin duda y para acabar y este material que he editado para Santillana y lo pueden consultar y perdón me encarga un poco de spoilers de publicidad y lo pueden consultar para trabajar con mediante ODS en sus aulas de secundaria resulta que tiene en cuenta la tecnología y su material físico y plantea que el estudiante es una persona autónoma crítica con sueños y con talentos y esto que digo yo y trabajo en consecuencia resulta que la legislación actual la última que hemos que nos ha que hemos sufrido que hemos disfrutado la 11 plantea que el estudiante es siempre alguien así crítico autónomo con sueño y con talento y además dice la 11 que es el gran tesoro de nuestro país por lo tanto a nuestro tesoro que son los estudiantes tenemos que educarles como se merecen que ejercen como ciudadanos en el futuro en mañana y no robarles ese futuro a educar en el pasado en un mundo anterior a internet pues muy bien muchísimas gracias ha sido un placer dirigirme a ustedes y recuerden que la mayoría de soluciones al mundo en el que vivimos depende de cómo hacemos crecer a nuestros niños y niñas en el momento actual un placer muchísimas gracias bienvenidos a Science Beats un programa para aprender ciencias de una forma diferente con Science Beats la clase de ciencias no consistirán explicaciones teóricas sobre leyes datos y fórmulas que luego deberéis memorizar con Science Beats lo importante será que aprendáis cómo funciona la ciencia y comprendáis sus principales descubrimientos no se trata de memorizar sin más sino de comprender para ello vuestro papel será esencial mantenid los ojos abiertos y abrid la mente porque vosotros seréis los protagonistas de esta aventura Science Beats os propone aprender ciencia siguiendo un proceso de cinco etapas una secuencia de aprendizaje efectiva y estimulante desarrollada por algunos de los expertos mundiales más destacados en educación científica miles de alumnos en todo el mundo han mejorado su conocimiento de la ciencia gracias a esta forma de aprender el modelo de las 5e la primera etapa se llama empezamos en ella vuestro profesor os presentará una situación real a través de un vídeo algo relacionado con vuestra vida y el mundo que os rodea y a continuación os hará una pregunta que probablemente no sepáis responder o quizás sí de hecho lo importante en esta fase es que después de ver el vídeo respondáis a los interrogantes que se os plantearán empleando vuestras propias ideas nadie nace sabiéndolo todo ni nadie sabe algo sin antes aprenderlo así que aquí vuestras ideas serán tan válidas como las de cualquiera explicar lo que sabéis lo que creéis lo que habéis oído se trata simplemente de exponer vuestra visión inicial ni siquiera los científicos tienen idea de cuál será la respuesta más acertada cuando se enfrentan a un problema y por eso lanzan hipótesis en la fase siguiente llamada exploramos indagaremos en torno a las ideas que nos permitirán dar una respuesta científica al problema planteado previamente no esperéis que el profesor os dé una explicación sólo os planteará preguntas os pedirá que observéis que propongáis hipótesis y que experimentéis para que vosotros y sólo vosotros deduzcáis la respuesta a continuación ScienceBits os ofrece la explicación formal de los conceptos que habéis descubierto y de otros relacionados con ellos en esta fase el profesor aprovechará la ocasión para exponer todas estas ideas además encontraréis decenas de ejercicios para que practiquéis con vuestros nuevos conocimientos ejercicios basados en simuladores experimentos y animaciones la cuarta fase de ScienceBits se llama elaboramos y en ella se os plantea un reto se trata de que por equipos resolváis un problema mediante el desarrollo de un proyecto o la creación de un producto que requerirá aplicar lo aprendido finalmente la última etapa de ScienceBits se llama evaluamos en primer lugar esta fase proporciona un video resumen que permite repasar todo lo aprendido y a continuación encontraréis un examen pero atención no es un examen habitual podréis emplear vuestros apuntes o vuestros libros podréis incluso acceder al resto de la unidad durante el examen o consultar internet es un examen en el que no sirve de nada aprenderse de memoria los contenidos se trata de haberlos entendido para interpretar y resolver nuevos problemas en nuevas situaciones la evaluación debe serviros para valorar vuestro propio aprendizaje para detectar puntos débiles y para reforzarlos estas son las 5 fases de ScienceBits para aprender ciencia haciendo ciencia así es como te proponemos aprender siendo tú el protagonista de tu aprendizaje porque la ciencia no es un conjunto de saberes inmutables que debamos memorizar sino una manera emocionante de obtener conocimientos nuevos y de mirar al mundo que nos rodea el mutio y de más bien y de más de más 새롭s y de más равo Acabamos de despedir a nuestro maravilloso ponente anterior, Gonzalo Silió, y esto que tiene la magia de las tecnologías, que como nos estaba contando Gonzalo, nos permite una amplitud de posibilidades tremendas, consigue esta tarde la magia de que estés con nosotros desde Barcelona. Yo espero que no estemos teniendo esta vez problemas técnicos, porque hemos tenido unos problemillas ahí con las salidas de sonido, ya sabemos lo complicado que es todo esto, pero bueno, ya estamos para seguir contigo, y de momento parece que no tenemos problemas, que nadie nos está diciendo que no se nos oye bien. Héctor, para mí, como representante de este colegio oficial de docentes, es un auténtico placer, soy una admiradora rendida de tu obra y de tu trabajo, pero vamos a hacer una pequeña presentación para aquellos que todavía no te conocen, aunque yo creo que necesitas poca presentación. Héctor Ruiz Martín, neurobiólogo, pero apasionado por la educación, y que según él mismo cuenta en varias de sus obras, encontró en la psicología cognitiva esa pasión desbordante que te lleva a trabajar sin descanso, como él está haciendo, ahora mismo Héctor es el director de la International Science Teaching Foundation, y está utilizando todo ese saber, todo ese expertise que tiene en psicología cognitiva, para diseñar métodos y recursos que contribuyan a la mejora de la educación, por medio de la transferencia de los conocimientos científicos al mundo de la pedagogía, y poder ayudar a los profesores a que su alumnado aprenda mejor, que es de lo que se trata. Y creo que esta tarde vas a venir precisamente a hablarnos de esto, a darnos algunas pinceladas al público que tienes, que es fundamentalmente docentes, de cómo aprendemos a aprender. Así que yo no quiero robarte ni un poquito de tiempo, porque tú eres el importante, igual que Gonzalo Luere, como hemos perdido unos minutos ahí al principio muy valiosos con el tema del sonido, bueno, pues ya te dejo que estés con todas las personas que nos están viendo, dar las gracias a nuestro patrocinador Science Beach, con quien tú trabajas también, claro, desde la Fundación, desde la International Science Teaching Foundation, y nada, deseando escucharte. Héctor. Muchísimas gracias, Eva, y gracias al Colegio Oficial de Docentes de Madrid por la invitación. Me hubiera gustado mucho estar allí en directo. De hecho, me hubiera gustado que todos pudiéramos estar allí en directo, ¿no? Tendremos que tener un poquito más de paciencia y espero que en un futuro próximo podamos tener una sesión todos juntos. También querría aprovechar para saludar a Gonzalo, que es una lástima no poder haberlo escuchado, pero ya me han dicho que me pasarán en enlace a la presentación, así que estaré encantado de escucharlo. Bueno, pues voy a, sin más dilación, voy a empezar la charla, que para ello voy a compartir mi pantalla. Sí que te agradecería, Eva, que me digas si se ve. A ver, un momentito. Vale. La estamos viendo, Héctor. Perfecto. Me ha pasado alguna vez que no y sin la presentación hay cosas que no se entenderían. Bueno, pues la charla de hoy se titula Aprendiendo a aprender, pero le he puesto ese subtítulo de una aproximación científica, porque precisamente este concepto de aprender a aprender es un concepto que de entrada para muchos les puede sonar raro, puede incluso sonar tautológico. ¿Qué significa aprender a aprender? Si tenemos que aprender a aprender, entonces, ¿cómo podemos aprender en primera instancia? Y además, ¿qué sentido tiene aprender a hacer algo que ya hacemos de manera espontánea, de manera natural? Pues bien, mi intención es, en esta charla, hacer una muy breve y sencilla aproximación a lo que podemos entender, que es aprender a aprender desde un punto de vista científico, que además opino que es una de las aproximaciones que más beneficiosas, que más provechosas pueden ser a esta idea de lo que significa aprender a aprender. Pues bien, si bien es cierto que los humanos aprendemos de todas y cada una de nuestras acciones y experiencias de manera espontánea, hay muchas cosas para las cuales debemos hacer un esfuerzo deliberado para aprenderlas. Y obviamente, como puede estar pensando la audiencia, son esas cosas que tratamos de enseñar en la escuela. En ese caso, lo que tenemos que apreciar es que en el fenómeno, en el proceso del aprendizaje, para que el aprendizaje ocurra, ya sea de manera espontánea o de manera deliberada, en primer lugar, tienen que producirse una serie de procesos cognitivos. Nuestro cerebro tiene una serie de mecanismos que le van a permitir aprender. Esos procesos cognitivos incluyen la atención, la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo. Me gustaría ya, pequeño paréntesis, anticipar que siempre que use la palabra memoria, no me estaré refiriendo al significado cotidiano que le damos, sino al significado científico. Y desde un punto de vista científico, es importante decir que la memoria es la capacidad que tenemos de aprender cualquier cosa. Es resultado del hecho que nuestro cerebro se modifica con todas y cada una de nuestras experiencias y acciones y gracias a esos cambios que sufre, somos capaces de responder de una manera más adaptativa ante estímulos iguales o similares a los que han producido esos cambios. Por tanto, entendamos que cuando estoy hablando de memoria, estoy hablando de lo que subyace a la capacidad de aprender cualquier cosa. Aunque sí que es cierto que hoy me voy a centrar sobre todo en el aprendizaje de ideas y conceptos. El aprendizaje, digamos, a lo que nos referiremos como conocimientos. ¿De acuerdo? Bien, pues cerrando ese paréntesis, para aprender, tiene que suceder una serie de mecanismos en nuestro cerebro que hacen posible que el aprendizaje sea posible. Pero al mismo tiempo que se producen esos mecanismos gracias a los cuales aprendemos, se producen otra serie de fenómenos en nuestro cerebro paralelamente que aunque no sea posible, se producen una serie de mecanismos de las mesmas, de las mesmas. Gracias. 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 ¿Dónde estamos nosotros como docentes? Pues nosotros somos como un agente regulador externo. Cuando hay autorregulación es el propio atendiente el que se autorregula. Nosotros como docentes seríamos un agente regulador externo que intervendría directamente sobre los procesos cognitivos. Cuando nosotros a un alumno, a los alumnos, les planteamos, les pedimos que hagan una actividad, les exponemos, les pedimos que escuchen una explicación, les hacemos trabajar de una manera determinada, estamos haciendo que hagan aquello que creemos que si lo hacen van a aprender. Estamos directamente nosotros proponiendo, sugiriendo, emplazándoles a hacer aquello que creemos que les hará aprender. También intervenimos directamente sobre sus emociones. Cuando tratamos de generar interés por lo que van a aprender. Cuando les tratamos de animar después de una decepción. De hecho, conseguir que mantengan esa motivación a pesar de algún fracaso. Todo eso también nosotros podemos directamente tratar de intervenir en su estado emocional. Cuando tratamos de generar un buen ambiente en clase que sea positivo para que se sientan cómodos, se sientan seguros aprendiendo. Pues eso son situaciones en las que nosotros hacemos esa regulación sobre sus emociones. Pero lo que también podemos hacer es directamente enseñarles cómo hacerlo ellos. Cómo ser ellos los que tomen las decisiones sobre qué hacer para aprender y cómo regular sus propias emociones relacionadas con los retos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Eso es enseñar a aprender. Enseñar a los alumnos a autorregularse. Y una de las formas más importantes y más eficaces o que digamos que tienen más impacto de lo que podemos hacer cuando enseñamos a aprender es el hecho de enseñar buenas estrategias de aprendizaje. Hay muchas otras cosas, pero esta es una de las que tienen más impacto y es en la que me voy a centrar más hoy. Cuando enseñamos a los alumnos a aprender, esto repercute indirectamente en su capacidad como aprendientes y al fin y al cabo no nos van a tener siempre ahí. A medida que se van haciendo mayores cada vez va a depender más de ellos su aprendizaje y enseñarlos a aprender va a contribuir a su autonomía y a su iniciativa. Bien, para entender qué podemos hacer, por qué es importante enseñar a aprender y qué margen tenemos, que es exactamente lo que podemos hacer para que haya algún cambio. Fijémonos en esta situación. Imaginemos que después de una serie de sesiones de clase alrededor de un tema planteamos una prueba de evaluación. Por ejemplo, un examen, que sería de las más habituales. Y en esta prueba de evaluación, pues tenemos un alumno que vamos a suponer que esta prueba se califica del 0 al 10 para simplificar. Ahora no vamos a entrar en cómo calificar, etc. Vamos a simplificarlo para ver lo que quiero decir. Es decir, tenemos un alumno que sobre 10 obtiene un 8,5. ¿Cuál es la interpretación que hacemos de esa nota? Y especialmente, ¿cuál es la interpretación que hace el alumno? ¿Cuál es la interpretación que hace la familia? En general interpretamos que ese alumno ha aprendido. En relación a ese tema, consideramos que ha conseguido un buen nivel de aprendizaje, que ha alcanzado los objetivos de aprendizaje en relación a unos criterios de evaluación concretos que hemos establecido. Pero también nos podemos encontrar a un alumno que obtendría esta calificación. Aquí ya nos podemos encontrar una diferencia importante que tiene que ver con la calidad que puede tener un aprendizaje. Pero vamos un poco más allá. Porque ¿qué pasaría si una semana después de plantear este examen, por sorpresa, les pidiéramos a estos alumnos que volvieran a hacer el mismo examen? Pues no sé si lo habéis probado alguna vez, pero sin entrar en anécdotas, con datos en la mano de miles de alumnos, algo que podría suceder con mucha probabilidad es que este bajaría algo más, pero este otro alumno podría encontrarse en una situación como esta. Y esto no sería raro, en base a las estadísticas, ni mucho menos. La cuestión es que esto sucede. Y si sucede, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿entonces qué significaba el 8,5 de la primera vez? ¿Esa interpretación, ese significado que le dábamos al 8,5 era correcto, era válido? Porque si solo una semana después, en la misma prueba, obtenemos un resultado como este, entonces ¿qué validez podemos dar a la interpretación que hacíamos de lo que significaba ese 8,5? Es muy poca, ¿no? Esta otra diferencia también es una diferencia importante en lo que se refiere a la calidad del aprendizaje. Yo creo que todos los docentes estamos de acuerdo en que lo que aprenden nuestros alumnos queremos que no solo les sirva para pasar nuestros exámenes, también, claro, también, pero no solo para eso. Queremos que lo que aprenden con nosotros se lo lleven con ellos, ¿no? Y les resulte útil no solo en los cursos venideros, sino fuera de la escuela, ¿no? Para poderlo aplicar en su vida personal, profesional, social, etcétera, ¿no? Que les resulte útil. Pero cuando un aprendizaje no tiene la calidad suficiente, no es lo suficientemente profundo, lo que ocurren son cosas como esta, ¿no? Entonces, podemos ver estas diferencias de aquí y estas diferencias de aquí que son importantes entre ese desempeño en el aprendizaje. ¿A qué atribuimos normalmente, de manera cotidiana, estas diferencias, tanto unas como otras? Pues normalmente las atribuimos a dos cosas. En primer lugar, lo atribuimos a una habilidad innata, ¿no? Hay alumnos que se les da mejor y a otros que no, ¿no? Hay unos que tienen más facilidad y otros que no, por cuestiones, digamos, innatas o de oportunidades que han tenido desde la infancia. Pero, digamos que lo situamos en una cuestión, digamos, como fija, ¿no? Y es cierto que hay diferencias innatas entre los aprendientes, entre las personas a la hora de aprender y a la hora de cualquier cosa. En todas las habilidades hay diferencias entre las personas que son innatas, pero esas diferencias no explican, digamos, todo, todas las diferencias que después suceden. ¿Cuál es la otra cosa a la que también apelamos cuando queremos explicar esas diferencias entre los estudiantes o en lo que dura el aprendizaje? Pues también nos referimos al esfuerzo, ¿no? A la motivación, a la dedicación que el alumno tenga. Todos sabemos que un alumno puede tener mucha facilidad, pero si no se esfuerza, pues tampoco va a tener buenos resultados, ¿verdad? Estas son las dos causas que obviamente afectan a esas diferencias. Es así, pero normalmente nos olvidamos de otro factor que es tan o más, depende, importante que estos, que es esa capacidad de autorregulación, que es precisamente las estrategias que los alumnos utilizan cuando aprenden. Aquello que hacen cuando se enfrentan a un reto de aprendizaje marca importantes diferencias, independientemente de su habilidad y, bueno, de su esfuerzo no tanto. Tiene que haber un mínimo esfuerzo, eso sí, pero digamos que uno se puede esforzar bien o se puede esforzar mal y ahí es donde entra esa capacidad de autorregulación porque de lo que se trata es de que el esfuerzo sea productivo, ¿de acuerdo? Fíjense, esto que les estoy enseñando es una representación ideal de lo que llamamos la curva del olvido, en la que podemos ver, pues, digamos, el porcentaje de retención de una información que acabamos de aprender o de escuchar y el tiempo, cómo este porcentaje de retención baja de manera drástica y en cosa de dos días casi nos hemos olvidado de prácticamente todo, ¿no? Y esto es un hecho. Tan pronto como hemos aprendido una cosa, ya hemos empezado a olvidarla. Nuestra memoria funciona así, por desgracia. Lo que pasa es que esta curva del olvido puede tener pendientes distintas. Puede llegar, ¿no?, a tener, pues, como ven aquí, una pendiente mucho menos dramática. ¿De qué depende que la pendiente de la curva del olvido tenga una pendiente u otra? Bueno, depende de la habilidad, depende de cuánto tiempo y esfuerzo le hemos dedicado, pero sobre todo, sobre todo, depende de qué hemos hecho cuando hemos estado aprendiendo, cuando hemos estado invirtiendo ese esfuerzo. A continuación, este es un gráfico que sale de un experimento como muchísimos otros que hay, en el que expresamente he cambiado lo que decía aquí, he puesto manera de aprender uno y manera de aprender dos. Es un experimento donde se comparan dos maneras de aprender, en la que dos grupos de estudiantes de características similares, se les pidió que aprendieran, en este caso, sobre las ideas que se planteaban en un texto, y a un grupo se le pidió que lo hiciera de una forma y a otro de otra, en el mismo tiempo, lógicamente, dedicando el mismo tiempo, si no, no vale la comparación. Pues fíjense que si la prueba de evaluación después de aprender se hacía pronto, solo un día después, prácticamente no había diferencias entre una forma de aprender y la otra, incluso, de hecho, la primera parecía, parece que sea algo mejor. Pero fíjense la diferencia solo una semana después, entre una forma de aprender y la otra. Aquí podemos ver cómo las curvas, o en este caso rectas, de olvido, son muy distintas. Dos maneras de aprender pueden parecer igual de efectivas si la evaluación se produce pronto, si se produce inmediatamente, que es lo que suele suceder cuando los alumnos se preparan para las pruebas el día antes, la noche antes. Pero la diferencia la vamos a ver en la calidad de este aprendizaje. Aquí la estamos viendo en cuestión de duración del aprendizaje. Pero es que la duración del aprendizaje correlaciona con otras cualidades deseables del aprendizaje. La capacidad de transferencia, es decir, la capacidad de ser capaces de usar lo que hemos aprendido en un contexto distinto al contexto en que lo hemos aprendido. La funcionalidad del aprendizaje, ser capaces de usarlo, de utilizarlo. ¿Para qué? Para interpretar una situación nueva, para resolver un problema. Y su productividad, que podríamos definirla como el hecho de que ese aprendizaje nos ayuda a aprender más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando observamos, cuando medimos lo que dura un aprendizaje, normalmente esas otras cosas que también son deseables para el aprendizaje, lo suelen acompañar. Por tanto, aquí vemos una cuestión importante de este aprender a aprender. Aprender a aprender al final sería aprender a hacer aquellas cosas, cuando aprendemos, que nos van a llevar a un aprendizaje de calidad. Para poner una analogía, un par de analogías para entender mejor qué es lo que tratamos de conseguir, a qué nos referimos cuando decimos esto de aprender a aprender. Yo no sé si saben que antes de 1968, los atletas que practicaban el salto de altura no saltaban como saltan ahora de espaldas. La verdad es que había muchas formas de saltar y cada uno saltaba de la que le parecía que mejor le iba. Cada uno probaba con la forma que consideraba que era la más adecuada. Hasta que en el 68, en las Olimpiadas de México, un estudiante de ingeniería, Dick Fosbury, sorprendió a todo el mundo saltando de esta manera, tan especial, tan rara, tan contraintuitiva. Pero no solo sorprendió porque saltaba raro, sino porque además saltando de esa forma se llevó la medalla de oro y el récord olímpico. Bueno, Dick Fosbury explica que como estudiante de ingeniería que era, utilizó sus conocimientos de física, sus conocimientos científicos, para llegar a la conclusión que la manera más eficaz de saltar, la que más ventaja mecánica le iba a dar, era saltando de esta forma. Y como bien saben, que por cierto ahora ya se llama el Fosbury Flop, en su honor, ahora todos los atletas saltan de esta manera. ¿Por qué todos saltan de esta manera? Pues porque aunque todos sabemos saltar y nadie nos tiene que enseñar a saltar, porque todos sabemos saltar espontáneamente, hay una forma de saltar que es la que a todos nos permite saltar lo más alto posible. Cada uno va a llegar a donde va a llegar. Pero esta es la forma como va a llegar más alto, es la forma que saca nuestra potencial capacidad de saltar al máximo. Bueno, siempre y cuando haya un colchón detrás y no se vaya a romper la crisma. Pero esta analogía, digamos, me sirve para hablar de esa importancia de determinadas formas de aprender, que son formas que nos ayudan a todos a aprender de una manera más eficaz. Es evidente que saltar es mucho más simple que aprender, ¿de acuerdo? Pero esta analogía no es mala a la hora de entender que hay formas, hay estrategias de aprendizaje que van a beneficiar a todos los estudiantes, a todos los aprendientes, porque están alineadas con la forma en que aprende nuestro cerebro. Y el cerebro de todas las personas tiene los mismos mecanismos para aprender, igual que tiene los mismos mecanismos para ver. Cuando esas acciones están alineadas con esos procesos, conseguimos el máximo rendimiento de nuestro esfuerzo por aprender. Que insisto, cada uno podrá sacarle más o menos, pero será la forma de sacarle más. Otra buena analogía para entender la importancia que tiene enseñar a aprender, la podemos ver con esta piscina. Imagínense que una persona que no sabe nadar, la situamos en medio de esta piscina, una piscina que no le cubre, no se va a ahogar, pero lo ponemos ahí en medio, y sin enseñarle a nadar le decimos, nada, venga, ves de lado a lado de la piscina lo más rápido que puedas, pero no le enseñamos a nadar. Aquí la analogía está con el hecho de que a los alumnos les pedimos que aprendan, les facilitamos el acceso a aquello que tienen que aprender, pero luego les dejamos a su aire para que hagan lo que tienen que hacer para aprenderlo, más allá de lo que podamos hacer en el aula. En esta analogía, una persona que no supiera nadar y le pidiéramos que nadara, que haga lo que pueda para ir de lado a lado de la piscina tan rápido como pueda, lo más probable es que desarrolle una estrategia de natación muy poco eficaz. La más intuitiva sería esta de nadar así como un perrito. Esta estrategia, pues mira, si resulta que la persona tiene la suerte de tener una constitución física óptima para la natación, unos hombros anchos, las manos grandes, un buen fondo, pues a lo mejor ni notamos que tiene problemas porque, oye, fantásticamente nadando de esta manera va de un lado a la otro y estupendamente. Pero una persona que no tenga ya la suerte de tener esa ventaja innata para nadar, pues nadando de esta forma se va a cansar, va a tragar agua, va a ver que va muy lento y se va a desanimar y probablemente vaya a abandonar. Si a estas personas, la una y la otra, les enseñamos a nadar crawl, que es la manera más eficaz de nadar, entonces la diferencia es obvia que va a ser enorme. Para los dos la diferencia va a ser enorme. Es evidente que el que además tiene ese físico adecuado para natación va a poder sacarle más provecho, pero el que no, también va a cambiar su perspectiva completamente de la natación. Y esta analogía, de nuevo, nadar es mucho más sencillo, es un proceso mucho más simple que aprender, pero esta analogía también sirve para explicar que las buenas estrategias de aprendizaje pueden marcar diferencias que podrían estar a la altura de cuando comparamos, cuando uno nada mal, cuando se esfuerza mal nadando, haciendo el perrito, o cuando nada bien, cuando su esfuerzo lo invierte de la manera más eficaz, como con el crawl. Bueno, me imagino que hasta aquí estarán preguntándose, vale, vale, lo hemos entendido, pero ¿cuáles son estas estrategias de aprendizaje? Antes, bueno, hoy voy a hablar muy superficialmente de algunas de ellas, por el tiempo que tenemos, y además, bueno, pues de una manera muy simplificada, algunas de ellas van a ver que tienen todo el sentido, otras son quizá cosas que no son tan intuitivas, ¿no?, y que requieren que realmente haya una enseñanza detrás. De hecho, lo que sabemos es que la mayoría de estudiantes, por encuestas en las universidades, no utilizan buenas estrategias de aprendizaje. O sea, que por muy obvias que puedan incluso parecer cuando se explican, no lo serán tanto cuando los estudiantes, la mayoría de ellos, no las llegan a desarrollar espontáneamente. Que es lo mismo que pedir que alguien desarrolle el crawl espontáneamente. No es fácil. Bien, antes de entrar en ellas... Hagamos un pequeño reclamo en cómo aprende nuestro cerebro, cómo funciona nuestra memoria. Recordemos que la memoria, lo he dicho antes, no es solo un almacén de datos sin sentido. No, no, no. La memoria es lo que nos permite aprender cualquier cosa, y el hecho de cómo se organiza la memoria es lo que determina si un aprendizaje es profundo, si tiene comprensión, si nos permite hacer cosas con él o no, pero es la memoria la que permite aprender. Cuando nos referimos... De hecho, hay muchos tipos de memoria, que dependen... Diversos sistemas que dependen de diversas regiones del cerebro. Por lo tanto, no es tan sencillo. Pero bueno, hablando de esa memoria, lo que cotidianamente llamamos memoria, esa capacidad de recordar nuestra vida, pero también de obtener nuevos conocimientos. Cuando uno se pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo funciona la memoria? Si salimos a la calle y le preguntamos a cualquiera, ¿Usted cómo diría que funciona? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo funciona la memoria? Haga una analogía. Pues normalmente las analogías que vienen a cuento son, por ejemplo, la de una biblioteca, ¿no? Una biblioteca con sus estanterías que a través de nuestra experiencia se va llenando de libros, ¿no? Como si esos libros fueran lo que vamos aprendiendo. Otras analogías, pues la típica de las películas, ¿no? Cámara de vídeo, y digo de las películas porque en las películas cuando alguien recuerda algo parece como si lo hubiera grabado en vídeo. Recuerda todo perfecto. Y la analogía, ¿no? Por excelencia, es la del ordenador, es la del disco duro, ¿no? Es una analogía que también se usa mucho para explicar cómo funciona la memoria humana. Pues bien, la memoria humana no funciona como ninguno de estos dispositivos, ni mucho menos. Ya nos gustaría en algunos casos. Pero no, no funciona como ninguno de estos dispositivos. Por varios motivos. Voy a destacar un par, solamente. El primero. Imagínense que antes de esta pandemia me he ido de viaje. Yo les explico que me fui de viaje antes de la pandemia y les explico que visité las siguientes capitales del mundo. ¿De acuerdo? Las voy a poner, no las voy a leer, solo las voy a poner en pantalla para que las lean ustedes. Bueno, me imagino que si ahora yo les preguntara, pues, qué ciudades visité, pues seguramente las recordarían sin problema, por lo menos un par de ellas. Y seguramente si les preguntara mañana también se acordarían de al menos una parte. Pero, ¿qué pasaría si les hubiera explicado que las capitales del mundo que visité hubieran sido estas? También son capitales, ¿eh?, de países. Bueno, pues me imagino que ahora les costaría algo más acordarse de alguna de ellas. Y ya no digo nada si les pregunto mañana. Bueno, quizá alguien estará pensando, bueno, pero es que a mí no me importa dónde se ha estado de viaje. Se lo podría haber planteado de otra manera. Les podría haber dicho, estas ciudades son las más importantes porque tal cosa. Y ese dato nuevo, ese nuevo conocimiento, en un caso les hubiera resultado fácil incorporarlo y en el otro no. ¿Por qué? Bueno, pues este sencillo ejemplo nos muestra algo que no es la ciencia que lo haya propuesto. La ciencia lo ha corroborado. Pero ya es una intuición que la pedagogía planteó. Aprendemos conectando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. Yo les voy a hablar de esto desde un punto de vista científico cognitivo, de cómo funciona la memoria. Y de hecho, lo que podemos hacer es crear un modelo, un modelo científico sobre cómo funciona la memoria, en el cual entenderíamos la memoria como una enorme red, enorme, enorme de datos que hemos ido incorporando a lo largo de toda nuestra vida. Todos esos datos se han ido incorporando porque se han ido conectando entre ellos, aquí vemos esas conexiones, por relaciones de significado, de manera que esos datos conjuntamente construyen los conceptos. Y los conceptos conjuntamente construyen lo que llamamos los esquemas, que son todos esos conceptos que damos como relacionados. Por ejemplo, si yo planteo el concepto playa, pues vendrá asociado, vinculados conceptos como mar, arena, gaviota, verano, toalla, ¿de acuerdo? Entonces, la memoria se organizaría en base a estas relaciones semánticas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? Bueno, cuando, digamos, tenemos delante una nueva información con alguien, escuchamos algo, vemos algo, esta información, ¿no?, si le prestamos atención, lógicamente, si no prestamos atención, olvidémonos, si le prestamos atención, esta información se va a representar temporalmente, ¿de acuerdo?, en lo que llamamos la memoria de trabajo, que si quieren llamarle la mente o la conciencia, dejémoslo ahí. ¿De acuerdo? Pero es el lugar donde estamos sosteniendo aquella información a la que estamos prestando atención. Pues esa información va a representarse temporalmente ahí. Claro, si yo esa información dejo de prestarle atención para aprenderla, tendré que almacenarla, porque si dejo de prestarle atención y desaparece, no habré aprendido. Para que ese aprendizaje se produzca, lo que tiene que pasar es que en nuestra memoria a largo plazo, allí donde están nuestros conocimientos, nuestros recuerdos, se tienen que activar una serie de conocimientos que el cerebro espontáneamente percibe que están relacionados con aquello que estamos percibiendo, con aquello que estamos sosteniendo en la memoria de trabajo. Y esa activación, ¿no?, podríamos modelizar de esta manera que lleva a que se produzcan conexiones entre la nueva información y los conocimientos que teníamos. Si no se producen esas conexiones, digamos, no retenemos la información. De manera que ahora que la hemos retenido, ahora está en nuestra memoria a largo plazo y podemos recuperarla en el futuro. Esto es un modelo, es un modelo para entender que nos va a ir bien para lo que vamos a plantear. Pero es un modelo que explica muchos de los fenómenos que hemos estudiado sobre cómo funciona la memoria. Pero entonces nos podemos preguntar, ¿pero por qué funciona así la memoria? ¿Por qué no es como los ordenadores, que simplemente vamos guardando la información? Bueno, pues porque nuestra memoria está evolucionada de tal manera que es un mecanismo extraordinariamente eficiente desde un punto de vista energético, ¿de acuerdo? Nuestra memoria, fíjense, cuando nosotros experimentamos algo, no pasa como en las películas, es que lo recordamos todo exactamente tal como ha sido al detalle. ¿Verdad que no? Nos quedamos solo con algunos elementos de lo que sucedió. Si ahora les pidiera, venga, ¿pueden repetir todo lo que he dicho hasta ahora? Imposible. Pero fíjense qué es lo que harían. Seguramente combinarían cosas que saben que he dicho con cosas que ya sabían para reconstruir lo que yo he dicho. Y es que ese es el tema. Nuestra memoria se queda solo con elementos de lo que estamos viviendo, los conecta con otros elementos que están relacionados, que proceden de otras experiencias previas o posteriores, ¿de acuerdo? Es decir, conecta lo que estamos experimentando con otras cosas que ya habíamos experimentado. Por lo tanto, la parte de información que ya tenemos esa experiencia como ya la tenemos, no hace falta que la registremos otra vez. Nos quedamos solo con unas piezas, las conectamos a piezas que ya teníamos y cuando tratamos de recordar algo, lo reconstruimos in situ. Lo reconstruimos. Fíjense que esta reconstrucción, antes los conocimientos que se habían activado eran estos, esto es lo que experimenté, pero cuando recupero ese recuerdo, se produce una reconstrucción que no es exactamente lo que aprendí. De hecho, cada vez que recordamos algo, lo reconstruimos, lo cambiamos. No nos damos cuenta de ello, pero lo estamos modificando, porque así funciona nuestra memoria. Y por lo tanto, nuestra memoria para aprender necesita generar esas relaciones. Todo lo que ya sabemos, ya lo tenemos. No hace falta volverlo a registrar, volverlo a grabar. Incluso, puede que no sea exactamente igual, pero ya vale. Y se le unen nuevos elementos y gracias a ellos podemos recuperar lo aprendido. Para que esto suceda, tienen que pasar varias cosas. Hay una que la he comentado, pero vamos a verla aquí en directo. Detrás de este biombo azul hay un texto. Les voy a dar 15 segundos para que lo lean todo, tratando de recordar todos los detalles que puedan del texto. Vamos allá. Bueno, me imagino que les estará costando recordar muchos detalles de este texto, pero ¿qué pasaría si les hubiera puesto un título? Este. Miren el texto otra vez. Bueno, no les veo la cara por el formato en el que estamos, pero normalmente lo que sucede con este pequeño experimento es que las personas hacen ¡Ah! Ese ¡ah! está representando que estamos experimentando en lo que consiste activar los conocimientos previos. En este caso, no es que no supiéramos nada sobre el texto como nos pasaba con las ciudades de la segunda lista. Sí que sabíamos, pero no éramos conscientes de que sabíamos algo sobre ese texto hasta que una pista ha sido capaz de indicarnos qué conocimientos previos activar. Y eso, y la posibilidad de activar esos conocimientos, nos hace mucho más fácil recordar esta nueva información. Para aprender es necesario activar los conocimientos previos. Y esto es mucho más importante de lo que se suele decir. Esto también es una de esas cosas que desde la pedagogía nos han dicho muchas veces. Activar los conocimientos previos. Pues en realidad es dedicarle tiempo explícito a hacerlo. No solo una pregunta oye, ¿qué sabéis sobre esto? Bueno, ya lo explico yo. No. Sino dedicarle tiempo a discutir, a razonar sobre un fenómeno, un caso, un ejemplo de algo sobre lo que vamos a aprender para que los alumnos movilicen esos conocimientos, los compartan entre ellos, que también es una manera muy efectiva de movilizarlos, es importantísimo. Nos va a marcar la diferencia entre lo que recordarán los alumnos al día siguiente y lo que no. Pero ahora imagínense que esto, ¿no? Esto representa de nuevo la memoria de un aprendiente y que a ese aprendiente le ofrecemos una nueva información y esa información pues la planteamos en un contexto que le hace activar unos conocimientos previos y gracias a ellos hacer una conexión. Normalmente un aprendiente tiene pocos conocimientos, por lo tanto resulta difícil que haga muchas conexiones. Pero, ¿qué pasaría si ese mismo concepto o mismo procedimiento lo volvemos a plantear pero ahora en un contexto distinto? Este contexto distinto puede activar otros conocimientos y nos permite hacer otras conexiones y si lo hacemos otra vez en otro contexto pues de nuevo. Y en nuestro modelo estas conexiones que estamos haciendo implican conocimientos más sólidos, duraderos, funcionales, transferibles, etc. Transferibles porque esas conexiones a más contextos nos ayudan a extraer el aprendizaje. Cuanto más conexiones podemos hacer entre lo que sabemos y lo que aprendemos más duradero y transferible será el aprendizaje. Y una última cosa antes de entrar en las estrategias. Veamos también una consecuencia importante de este modelo. Aquí hemos representado lo que podría ser una pequeñísima parte de la memoria de un principiante y un experto en relación a un tema. Claro, si no fuera en relación a un tema no podríamos distinguirlos como principiante y experto. Y ahora imagínense que a los dos les vamos a presentar la misma información sobre ese tema pero una información que no usa un vocabulario que el principiante no vaya a entender. No, no. Los dos lo entienden perfectamente. ¿Vale? Pero es una información sobre ese tema. ¿Cuál de los dos va a tener más facilidad para aprender esa información? Bueno, uno puede ir con la inercia y pensar bueno, el principiante no porque parece que tiene más espacio. Si les ha pasado esa idea por la cabeza en realidad en la memoria no podemos pensar en ella en términos de espacio. ¿De acuerdo? Y si queremos pensar en ella en términos de espacio entonces debemos saber que nuestra memoria sería virtualmente infinita. No la llenamos en todo el tiempo que vivimos. Pero en realidad no es una cuestión la manera en que funciona no es una cuestión de espacio. Virtualmente podríamos llegar a recordar todo lo que vivimos. Solo que por suerte no es así porque biológicamente hay otras preferencias de hacernos más eficientes con lo que guardamos en la memoria o no. Bueno, no es una cuestión de espacio. Aquí el que tiene más facilidad para aprender va a ser el experto. Insisto, no por una cuestión de que entiende digamos esa nueva información. Estamos hablando de una situación en que los dos la entienden. Pero esa diferencia en los conocimientos previos hace que un principiante tenga muy pocos conocimientos a los que conectar lo que está aprendiendo. En cambio, un experto tiene muchos más, puede activar muchos más y espontáneamente va a hacer muchas más conexiones y por lo tanto su aprendizaje va a ser también más sólido. Y esto es lo que nos lleva a lo que se conoce como el efecto Mateo. Cuanto más sabemos sobre algo más fácilmente podemos aprender sobre ello. Cuanto más aprendemos en profundidad es decir, cuando conseguimos aprendizajes bien conectados que no se esfumen dos días después de un examen esos conocimientos que vamos adquiriendo es lo que les llamaba antes productivos nos permiten aprender más y mejor. Pero esta es una cosa interesantísima tener en cuenta también en relación a qué puede diferenciar a dos aprendientes de entrada. Los conocimientos previos es una de las diferencias importantes que hay que tener en cuenta. Vamos con las estrategias pues que me paso de tiempo si no. Como digo solo hablo algo de algunas y de manera superficial. La primera se llama elaborar. Elaborar ¿qué creen que tiene que ver con lo que hemos estado tratando? Muchas veces cuando tengo la capacidad de que haya cierta interacción en la charla pues una de las cosas que normalmente se plantea es el hecho todos sabemos que el hecho de repetir una acción se supone que mejora el aprendizaje ¿no? Es elaborar hacer referencia esa elaboración hacer referencia a repetir la práctica para aprender. Bueno, en realidad no. No estoy diciendo que repetir no ayude a aprender sí. Lo que pasa es que repetir el qué porque repetir cualquier cosa incluso aquellas cosas que creemos que pueden ser efectivas no tiene por qué ser la mejor forma de aprender. Sí es importante repetir pero hay que saber repetir determinadas hay que saber lo que hay que repetir. Cuando se trata de un procedimiento es evidente que lo que tenemos que practicar es ese procedimiento yo que sé pues si estamos practicando lanzar una pelota a canasta pues habrá que tendremos que lanzar mucho a canasta para conseguir mejorar esa habilidad pero si nos refirimos a la adquisición de conocimientos ¿qué es lo que tenemos que repetir? Bueno, la primera prueba de que esa repetición no tiene por qué ser efectiva la tenemos con esta pregunta ¿cuántas veces han visto un billete de 10 euros? Me imagino que lo han visto muchas veces ¿podrían dibujarlo? Con cierto detalle claro un rectángulo con un 10 euros no vale ¿podrían dibujarlo? Yo me imagino también habrá alguna excepción pero me imagino que la mayoría de ustedes estarán pensando lo he visto muchísimas veces pero no podría detallarlo porque nunca me he fijado ¿qué quiere decir no me he fijado? ¿no? Eso de no me he fijado hace referencia a lo que significa elaborar cuando decimos que no nos hemos fijado nos referimos a que no hemos pensado sobre el contenido de ese billete sobre el diseño de ese billete no nos hemos puesto a pensar sobre si el billete contiene elementos que nos resultan familiares ¿no? y hemos pensado en esas cosas que nos resultan familiares no estamos mirando si tiene patrones ¿no? que nos parece que tienen alguna lógica no lo hemos comparado con otros billetes para ver si hay algún patrón ¿no? que no resulte significativo por ejemplo si lo comparamos podríamos ver que en cada billete hay distintos estilos arquitectónicos representados ¿de acuerdo? y bueno y en fin la idea de elaborar se refiere al hecho que para aprender necesitamos pensar en el significado de lo que estamos aprendiendo incluso cuando se trata de algo tan factual como el aspecto de un billete ya no digo nada si nos referimos a aprender ideas conceptos en ese caso es esencial que haya comprensión para conseguir que ese aprendizaje perdure sea más transferible etcétera pensar sobre el significado de lo que aprendemos es clave y muchas veces eso no sucede con los estudiantes que en muchas ocasiones optan por un aprendizaje más mecánico ¿no? sin tratar de entender de buscar sentido a lo que aprenden los que lo hacen los que lo consiguen ya se llevan esa ventaja de hecho hay un muy buen ejemplo en el que podemos ver que no por mucho repetir algo en nuestra mente en nuestra memoria de trabajo se va a recordar mejor es algo que sucede de manera cotidiana cuando tratamos de sostener un número una matrícula un número de teléfono hasta que podemos llegar a apuntarlo ¿no? lo vamos repitiendo 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 pero por mucho que lo repetimos cuando finalmente lo apuntamos se nos olvida completamente y lo hemos repetido muchísimo ¿qué deberíamos hacer si realmente queremos recordar ese número? pues pensar en el número pensar si ese número contiene secuencias que nos resulten familiares con números que conocemos ¿no? si por ejemplo un número de teléfono si empieza ya por un por un prefijo ya no hace falta recordar esos números perdón nos acordamos ¿no? del significado que tienen esos números como significado ¿de acuerdo? de hecho nuestra memoria es nuestra memoria a largo plazo es especialmente buena aprendiendo significados y bastante mala aprendiendo los detalles obtiene información de muchísimas cosas pero reconstruir una experiencia al detalle no es lo suyo lo que sí es lo suyo es recordar el significado de aquella experiencia de ese texto de lo que ha sucedido de lo que he escuchado etcétera y por eso es importante el tratar de escarbar en el significado de lo que aprendemos otra otra de estas estrategias clave y que tiene que ver también con lo que decía de qué es lo que debemos repetir si queremos aprender adquisición de conocimientos pues una de esas cosas es evocar vamos situémonos qué quiero decir con esto de evocar miren para que se produzca el aprendizaje para cualquier dispositivo que aprende y aquí estamos hablando del cerebro que no es bien bien un dispositivo para poder decir que es algo que puede aprender tiene que pasar tres cosas la primera tiene que ser capaz de incorporar una información que técnicamente es lo que vamos codificar es lo que sucede cuando prestamos atención a una información y la estamos representando en nuestra mente ahí la estamos la estamos codificando ¿de acuerdo? pero claro para poder decir que esa información se aprende no basta con codificarla porque si como antes decía si le dejo de prestar atención y desaparece de mi memoria de trabajo mi mente no habría aprendido tengo que ser capaz de almacenarla también ¿verdad? pero con esto tampoco es suficiente tiene que pasar una cosa más para poder decir que hemos aprendido y es que tenemos que ser capaces de recuperar esa información y fíjense que no podemos decir que hemos aprendido algo por mucho que esté en nuestra memoria si no conseguimos sacarlo que es lo que nos sucede en muchas ocasiones ¿verdad? cuando tenemos algo en la punta de la lengua sabemos que lo sabemos pero somos incapaces de encontrarlo en la memoria y al cabo de unas horas espontáneamente aparece como por arte de magia estaba ahí estaba ahí pero no hemos conseguido evocar bueno esa ¿no? esa acción es la que llamaríamos evocar en estas tres acciones cuando pensamos sobre cómo se produce el aprendizaje de manera espontánea de manera cotidiana normalmente consideramos ¿no? que lo que nos permite aprender donde donde debemos poner el foco es en el acto de codificar ¿no? leer y volver a leer escuchar ahí es donde ahí es donde aprendemos ¿no? cuando codificamos la información el almacenaje consideramos que es una una caja negra ¿no? cuando uno dice tengo buena memoria es que considera que los mecanismos de almacenaje que tiene son buenos ¿no? pero un poco considera que puede hacer y luego consideramos que evocar no forma parte del proceso de aprendizaje sino que es la manera de comprobar si el aprendizaje se ha producido pues bien lo que nos muestra la ciencia y la ha replicado una y otra vez y es uno de los resultados más sólidos sobre cómo aprendemos es que la acción que más nos ayuda a consolidar nuestro aprendizaje es la evocación lógicamente tenemos que haber codificado al menos una vez si no no hay nada que podamos evocar pero una vez que hemos codificado lo que más nos ayuda a consolidar ese aprendizaje o por lo menos a hacer más probable que seamos capaces de evocarlo otra vez en el futuro es practicar la evocación de dentro para fuera y no de fuera para dentro que es esa codificación repetir la codificación no estoy diciendo que no funcione pero es mucho menos eficaz que repetir la evocación hay muchos estudiantes que cuando estudian se dedican a repetir la codificación leen y releen vuelven a leer leer el libro vuelven a leer si hicieron unas actividades por ejemplo de matemáticas pues en vez de volver a hacer la actividad sin mirarla lo cual sería evocar repasan como el procedimiento que hicieron y dicen vale sí ya me lo sé cuidado porque las malas estrategias de aprendizaje como codificar y recodificar nos engañan nos hacen creer que sabemos más de lo que sabemos porque nos generan una sensación de familiaridad pero hay una gran diferencia entre reconocer que sabemos algo cuando lo vemos y ser capaces de sacarlo y explicarlo nosotros por eso los estudiantes que los hay pero son minoría son menos que espontáneamente usan la evocación para aprender tienen una ventaja que ni se lo imaginan en relación a sus compañeros me gustaría aclarar que evocar no es recitar si se trata de aprendizajes factuales como cuál es la capital de Francia pues hombre pues sí en ese caso la única cosa que puedes hacer es recitar unos hechos pero evocar no es sólo recitar como un loro no nos equivoquemos evocar es sacar lo aprendido y si se trata de conceptos y se trata de ideas se trata de explicarlas con las propias palabras cuidado que si hay uno evoca la definición exacta del libro de texto no está aprovechándose de la elaboración sí que está reforzando ser capaz de volver a evocarla como un loro esa definición pero no estar aprovechando la otra estrategia que es esa capacidad de elaborar cuando evocamos conceptos y ideas tenemos que promover que lo que hacemos es explicarlas con nuestras palabras pero evocar también es usarlas usarlas para interpretar una nueva situación usarlas para resolver un problema un procedimiento evocar es volver a hacerlo pero volver a hacerlo sin consultarlo tratar de recordar cómo se hacía claro cuando uno intenta evocar y no lo consigue entonces sí es el momento de ir a recodificar de ir a buscar ese feedback pero ¿saben qué? resulta que el esfuerzo de tratar de evocar algo aunque no tenga éxito ese esfuerzo que al fin y al cabo es una activación de conocimientos previos hace que repasar que recodificar sea mucho más eficaz que si no hemos hecho ese esfuerzo antes eso también tiene tiene un nombre ese efecto ¿de acuerdo? y se refiere a esa capacidad ¿no? a que incrementa nuestra capacidad de recordar lo que repasamos si antes hemos intentado recuperarlo recordarlo nosotros hacerlo nosotros sin mirar hay cientos de estudios mostrando cómo la evocación para todo tipo de materiales de aprendizaje como insisto no sólo hechos que también son importantes pero no sólo hechos también y especialmente ideas y conceptos y también procedimientos procedimientos declarativos explicar cómo se hace un procedimiento o haciéndolos que ahí la vocación es pues eso hacerlos fíjense este sería un ejemplo aquí tenemos dos grupos de estudiantes que se les pidió a un grupo en este caso se les da un texto y se les va a pedir que lo estudien de una manera determinada y luego se les va a hacer un test que se les va a pedir en este caso que expliquen todas las ideas que recuerden de este texto pues a un grupo se le pide que lea y relea que estudie y reestudie el texto y a otro se le pide que sólo lo lea una vez y después de leerlo que trate de explicarse a sí mismo todo lo que recuerde de lo que ha leído y eso se considera el estudio hecho eso se les hace una prueba si la prueba se hace al cabo de cinco minutos podemos ver que parece más eficaz la estrategia de leer y releer codificar y volver a codificar las malas estrategias nos engañan parecen efectivas en el muy corto plazo pero sólo dos días después ya podemos ver diferencias importantes cuidado con el eje que está aquí cortado no quiero engañar a nadie pero ya hay diferencias significativas con algo tan simple como haber leído un texto una o dos veces es algo muy básico pero ya estamos viendo diferencias entre haber hecho el esfuerzo de evocarlo o el hecho de haber repetido la codificación y una semana después también esto se ha replicado una y otra vez y nos muestra el poder que tiene la práctica de la evocación claro practicar la evocación primero no es tan intuitivo para los estudiantes pero además tampoco es tan cómodo como volver a leer volver a leer cognitivamente es muy cómodo pero pararse y tratar de explicar uno mismo hacer ese esfuerzo de recuperar tiene un coste cognitivo no en tiempo no en tiempo pero sí que es verdad que requiere de cierto esfuerzo claro es que ese esfuerzo ese esfuerzo es el que le señala a nuestro cerebro oye esto es importante y la próxima vez mejor que no tenga que hacer este esfuerzo mejor tenerlo a mano ¿no? esa señal es la que le dice al cerebro esto tengo que aprenderlo porque nuestro cerebro va a aprender aquello sobre lo que más esfuerzo cognitivo hacemos aquello sobre lo que pensamos aquello porque pensar por mucho que creamos que los humanos somos muy buenos pensando en realidad somos pésimos nos cuesta mucho tardamos mucho nos equivocamos en cambio recordar la solución a un problema que ya resolvimos es mucho más eficaz y por eso nuestro cerebro trata de recordar mejor aquello que nos ha llevado más tiempo de razonamiento para ahorrarnos ese razonamiento ahorrarnos los errores que puede conllevar ese razonamiento el tiempo que evolutivamente una buena respuesta a tiempo siempre es mejor para la supervivencia de uno pues de acuerdo es lo que va a permitir que aprendamos más por tanto cuando abocamos lo aprendido lo reaprendemos voy a ir rápido ya porque me estoy pasando pero bueno cuatro ideas espaciar es algo que yo creo que todos sabemos que es importantísimo pero que por algún motivo muchos alumnos muchos estudiantes incluso muchos de nosotros no nos lo tomamos muy en serio espaciar se refiere al hecho que por ejemplo antes lo he comentado muchos estudiantes dejan todo su estudio para el último momento antes de la prueba de evaluación por ejemplo si la prueba es un viernes pues estudian el jueves o como muchos depende el miércoles jueves o la última noche etcétera y cuidado porque hay muchos estudiantes a los que esto esto les vale porque ya hemos visto que las estrategias que no son tan eficaces en el muy corto plazo son buenas funcionan un estudiante que tiene la suerte de tener una habilidad innata para aprender suficientemente adecuada una mala estrategia como antes era nadar al perrito oye funciona parece que va bien y pasa la prueba y estupendo pero un estudiante que ya no tenga estabilidad innata esto no le va a ir demasiado bien en cambio si el mismo tiempo de estudio el mismo tiempo lo distribuimos en el tiempo especialmente vamos dejando también días y bueno aquí podríamos hablar mucho de cuáles son los periodos adecuados etcétera pero bueno el mero hecho de espaciarlo no solo permite un buen resultado en la prueba tanto para los que digamos ya tienen facilidad como para los que no sino que además algo más que dejarlo en el último momento nos hace masificarlo no podemos espaciarlo y espaciarlo es lo que lo hace masificar un experimento como cientos también que hay de esta práctica que se conoce digamos desde hace más de un siglo aquí tenemos tres grupos de estudiantes que se les ha pedido en este caso que lean un texto a un grupo se le pide que lo lea una sola vez no hay repetición por lo tanto no se puede espaciar ¿de acuerdo? a otro grupo si cada uno de los grupos ha acabado su procedimiento se les hace un test o inmediatamente o al cabo de dos días fijémonos que si es inmediato los que masifican son aquellos se les da mejor son los que recuerdan más cosas de ese texto de nuevo masificar nos engaña pero solo dejamos pasar dos días y podemos ver que los que han espaciado recuerdan mantienen lo que recordaban mientras que los que leyeron una vez o los que leyeron dos pero masificada están al mismo nivel es decir los que leyeron dos veces como si hubieran leído una no hacía falta que leyeran dos veces si el resultado a los dos días es el mismo en cambio solo una sola repetición con una separación de leer un texto y punto además no pedirles ni que elaboren ni nada ya podemos ver diferencias significativas reaprender o volver a practicar es más efectivo si se hace de manera espaciada en el tiempo por lo tanto cuando decía es importante repetir para aprender si claro pero no cualquier cosa ni tampoco de cualquier manera de hecho una variante de la práctica espaciada es lo que llamamos la práctica entrelazada cuando tenemos que aprender varias cosas en una sesión una tarde un día lo que sea una hora intuitivamente imaginemos que tenemos que aprender tres cosas intuitivamente lo que solemos hacer sería esto que es practicar en bloque es decir estudio A y practico A repaso A luego cuando ya veo A ya lo domino pues me pongo con B practico B y cuando ya lo domino tal esto es lo que hacemos la mayoría de lo que hacen la mayoría de estudiantes en realidad es mucho más eficaz la práctica entrelazada estudio A pero antes de ponerme a practicar más estudio B y antes de ponerme estudio C y entonces a continuación practico A luego practico B luego practico C también se puede hacer de esta manera estudio las tres cosas seguidas y entonces me pongo a repasar de manera aleatoria cada una de ellas ¿de acuerdo? incluso mejor si no sé si lo que estoy repasando era de A era de B o era de C y yo tengo que reflexionar sobre a qué procedimiento a qué tema qué concepto hace referencia está este reto que tengo que resolver en el repaso bueno claro ¿por qué no estudiamos más de esta forma? porque de nuevo la práctica en bloque que no es tan efectiva nos engaña nos hace creer que aprendemos y en cambio la práctica entrelazada nos hace sentir peor porque parece que no aprendamos tanto cuando en realidad es todo lo contrario este es un clásico dos grupos de estudiantes aprendiendo sobre resolución de ahora no recuerdo áreas de figuras geométricas me parece ¿de acuerdo? había cuatro tipos de figuras y a un grupo se le pidió que trabajara en bloque primero una práctica cuando ya ha acabado va con la siguiente y otro que se le mezcló se les mezcló ¿no? primero vemos cómo se hacen las cuatro figuras y a continuación vamos haciendo ejercicios aleatorios de cualquiera de las cuatro durante la práctica cuando los alumnos practicaban lo que estaban aprendiendo los que practicaban en bloque lo que acabo de lo que acabo de aprender me pongo a practicarlo claro la práctica que hacían era muy eficaz estaba alrededor del 90% de aciertos en cambio los que se les pide que lo hagan después de haber visto los cuatro claro durante la práctica podemos ver que parece que no aprendan tanto oye les está costando más están fallando más etcétera pero vean que pasa solo una semana después los de la práctica en bloque casi que vuelven al nivel basal podríamos decir en cambio los de la práctica entrelazada aunque digamos no han subido el 90% han conservado su aprendizaje recuerden que esto es un experimento en un caso determinado y que por lo tanto esta práctica entrelazada se puede ir trabajando ¿no? para que llegue al 100% pero que gracias a esa práctica entrelazada perdure lo aprendido pero de nuevo nos engaña la práctica nos hace sentir mejor las estrategias como la práctica entrelazada la evocación nos hacen sentir peor porque parece que no nos lo sabemos lo que pasa es todo lo contrario son son realistas nos están diciendo la verdad y mejor saber la verdad mientras estamos estudiando que saberla durante el examen ¿verdad? o dos días después entonces esto es clave ¿no? entender que estas estrategias son más eficaces entonces para acabar una cuestión emocional antes comentaba la autorregulación emocional también es clave para el buen aprendiente el ser capaz de regular sus emociones entre ellas su confianza en sí mismo esto tiene que ver con la motivación antes comentaba ¿es importante la motivación para aprender? hombre claro que lo es pero no porque motivar haga magia y haga que nuestro cerebro recuerde mejor lo que aprende no, no, no es simplemente porque la motivación nos lleva a hacer el trabajo que nos va a hacer aprender es la que nos impulsa a dedicarle más tiempo más esfuerzo más atención a lo que estamos aprendiendo por eso lo aprendemos mejor la mayoría cree que la motivación para el aprendizaje tiene que ver básicamente con el valor subjetivo con el interés que el alumno tenga por lo que aprende ya sea un valor intrínseco porque le interesa genuinamente lo que aprende o un valor extrínseco porque considera que aprendiendo eso va a alcanzar otras metas que pueden ser metas más lo que también es motivación extrínseca el hecho de aprender algo para resolver un problema de nuestra comunidad como hacemos cuando planteamos proyectos un proyecto se basa se fundamenta en la motivación extrínseca porque lo que voy a aprender no es por el placer digamos de aprenderlo en sí sino que lo voy a aprender porque esto es útil para resolver un problema medioambiental social de salud lo que sea que es el objetivo del proyecto bueno la cuestión es que la motivación no depende solo del interés de hecho hay otro factor que es mucho más importante que el interés y que normalmente olvidamos motivación para aprender para aprender y eso es lo que llamamos las expectativas o la autoficacia que es la creencia que tiene el estudiante en si se ve capaz o no de alcanzar los objetivos de aprendizaje esa confianza en si su esfuerzo va a valer la pena o no es clave para que no solo empiece se emplace a empezar a aprender sino sobre todo para que mantenga su motivación a lo largo de todo el proceso especialmente cuando vaya a tener pues algún obstáculo que superar ¿no? entonces es clave esa confianza y sabemos que los alumnos que tienen una alta auto eficacia por cierto la auto eficacia no es general cada uno la auto eficacia es específica de cada objeto de aprendizaje igual que el interés yo puedo tener una alta auto eficacia para las matemáticas y en cambio una baja auto eficacia para el inglés ¿de acuerdo? sabemos que cuando los alumnos aquellos alumnos que tienen una alta auto eficacia para una materia determinada acostumbran a coincidir con aquellos que tienen que usan buenas estrategias de aprendizaje ¿no? porque espontáneamente las han desarrollado y esto no debería extrañarnos porque las buenas estrategias de aprendizaje son las que provocan ¿no? uno podría pensar ¿es la auto eficacia la que nos no, no la que nos lleva es las estrategias son las que nos llevan a una alta auto eficacia porque las buenas estrategias nos llevan a buenos resultados hacen que nuestros esfuerzos tengan más probabilidad de alcanzar el éxito en los retos de aprendizaje y eso nos genera confianza en nuestra capacidad de aprender si la motivación es importante para alcanzar para el logro en el aprendizaje alcanzar el logro en el aprendizaje es aún más importante para la motivación por eso también son tan importantes las buenas estrategias de aprendizaje que ayudan a los alumnos a alcanzar el éxito o por lo menos conseguir que sus esfuerzos se vean recompensados y la última y a cabo sería colaborar que en términos generales básicamente podríamos mejor en realidad técnicamente llamarla cooperar que consiste en la idea de que los alumnos se ayuden los unos a los otros a aprender no estoy hablando de hacer cosas juntos estoy hablando de aprender juntos de ayudarnos para que todos y cada uno de nosotros estoy hablando como alumno seamos capaces de alcanzar los objetivos de aprendizaje lógicamente habrá alguno que lo alcance con excelencia y alguno un poquito más justo pero esa cooperación en lo que consiste el aprendizaje cooperativo realmente es en eso en ayudárselos unos a los otros a aprender promueve es una buena estrategia ¿por qué? porque bueno entre otras cosas porque promueve que se produzcan estas cosas estas acciones de las que hemos estado hablando cuando yo le explico a un compañero cómo se hace un problema o le explico un concepto lo estoy evocando lo estoy tratando de explicar con mis palabras estoy elaborando estoy pensando en ejemplos que quizá le vayan a resultar fácil pensar en ejemplos eso es elaborar pensar analogías para ayudar a la comprensión eso es elaborar todas esas cosas ayudan al aprendizaje lógicamente el que recibe nuevas aproximaciones al concepto al procedimiento de sus compañeros también se ve beneficiado todos se ven beneficiados